Hola Hackermen, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a MoureDev. Estos eventos son posibles gracias a tu apoyo en Twitch. Por favor, sígueme en twitch.tv barra MoureDev y participa en ellos. Muchísimas gracias por tu ayuda. Bueno, muchas gracias por venir aquí. Lo que estaba contando es que traigo un tema que a mí me interesa mucho y que hacía mucho tiempo que quería volver a traer. Ya se trajo en su día a YouTube y ahora, digamos, como le estamos dando duro a Twitch, pues creo que es un buen momento para retomarlo y con alguien, digamos, de altura como es Alba Mayo. Así que bueno, démosle ya la bienvenida. Voy a desmutearlo para que no se me olvide. Y bueno, bienvenido Alba y muchas gracias por estar por aquí. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien. De eso de altura, vamos a decir que no tanto. Uf, qué feo se me ve en el stream. Me estoy viendo ahí mismo. ¿Cómo? Culpa mía entonces. ¿Qué ha pasado con los colores? Tengo que meterle más saturación. Capturé pantalla, tal cual. Capturé pantalla y bueno, así salió. A ver quién está ya aquí escribiendo por el canal. Supongo que habría un momento que me estaríais echando pestes. Bueno, aquí café. Sí hay café hoy. Tranquilos. Buenas tardes desde Chile. Café bien listo, así me gusta. Estemos en el mejor crossover de la historia posiblemente, dice. Bueno. Lo diréis por él porque yo, el crossover, os tengo preparados una sorpresa y es enseñaros el juego. Hice tres juegos, pero os traigo el mejor y vais a flipar. Entonces, bueno. Lo quería reservar para un día especial. Vale. Ya te dicen aquí Jimmy Joy que pregunte. Bueno, no vamos a caer en clichés. Dejaros de leches. Preguntad cosas serias que vamos a hablar de desarrollo. Se escucha bajo. Se escucha bajo. Se me escucha bajo a mí o a algo. Probando, probando. Se me escucha bajo a mí. Sí, 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 sí. Aún lo puedo subir. Es decir, lo tengo un pelín más bajo porque otras veces me ha... Se escucha bien. Vale. Tiramos mi jazz. Vale. No hay audio. Sí, aquí. Vale. Vale. 200 comentarios diciendo que no había audio. Vale. Perfecto. Vale. Se escucha bien. Se escucha bien. ¿Soy desarrollador de Godot? No soy un desarrollador débil como Alba que lo hace con Unity. A lo fácil. Ese perro del Alba que quiere sacar juegos a lo fácil. Ese ataque en el primer minuto de directo. Vale. Ya hay por aquí preguntas. Bueno, antes de ya empezar con esto. Obviamente, Alba Mayo es mucho más conocido que yo. Pero bueno, que se presente por si hay alguien que no lo conoce. Así que bueno, cuéntanos un poco de dónde vienes y a qué te dedicas. Aunque ya es bastante obvio. Hola. Soy Alba Mayo. Desarrollador de videojuegos indie y youtuber y streamer un poco. Y hace desde hace 3 tirando a 4 años que lancé mi primer juego, Mayotori. Luego lancé Golding Over It. Luego lancé Shipped. Ahora estoy trabajando en otro que se llama Purella. Y los tengo, los dos primeros están disponibles tanto en PC como en móvil. Y creo que hemos venido aquí a hablar un poco de apps de móvil. Pero puede que sea también de otras cosas. Y eso sería el resumen. A ver, lo interesante yo creo que también es el... Si podemos debatir entre todos. A ver si... ¿Por qué móvil? ¿Por qué PC? Un poco ver, digamos, dónde puede estar el mercado o qué nos interesa. Si nos damos centrado en móvil, mejor. Porque bueno, aquí hay mucha gente que está, o por lo menos, siguiéndome a mí en el canal de YouTube. Que son tutoriales de desarrollo iOS y Android. Pero bueno, a mí me gusta mucho el tema. Así que creo que podemos tirar hacia cualquier lado. Porque yo creo que más importante que el decir, mejor desarrollar para Android, para iOS o para PC. Es decir, oye, soy un tío que estoy en mi casa y que he creado una forma de vida. Igual que yo lo hice con las apps, pues tú con los juegos. Y decir, oye, es que es un mercado que existe y que podemos salir adelante. Y no me tengo que ir a la empresa de turno a trabajar. O bueno, o por lo menos intentarlo. Yo creo que ahí es donde, por lo menos a mí es la parte que más me interesa. Porque yo eso lo desconozco. ¿Siempre has desarrollado juegos por tu cuenta? ¿Has llegado a trabajar alguna vez profesionalmente fuera de lo que es tu estudio? De videojuegos, no. De videojuegos he trabajado solo haciéndomelos yo mismo. ¿Por qué de formación? Formación, bueno, fui a la universidad tres meses, pero no tengo una carrera. Estudié dos ciclos de formación profesional de grado superior. Basura, para pasar los años simplemente. Otro didacta, ¿no? Sí, así que todo lo que sé que es básicamente usar un poco Unity, lo aprendí por mi cuenta. Vale, vale. Bueno, el camino cada vez yo creo que más claro de los desarrolladores. Yo creo que ya fuera de lo clásico, clásicón de acabo trabajando en una consultoría, el resto nos lo acabamos labrando por nuestra cuenta. Así que bueno, yo creo que es más de lo mismo y otra persona que os puede confirmar cuando me decís, oye Bryce, universidad ciclo, yo dije, bueno, si una persona trabaja bien por su cuenta también hay mucha potencia en eso. Tenía preparado por aquí, a ver si no la lío, teóricamente se debe estar compartiendo. Ahora la pantalla, sí. Bueno, como ha dicho Alba, él es el fundador. Bueno, si en cualquier cosa me equivoco, ya sabes, me das látigo. Es el fundador de este estudio, digamos, de desarrollo de videojuegos indie. Aquí estamos viendo cuatro, que son en un principio creo que los que has nombrado. Dos de ellos, que son Mayotori y Golfing Over 8, están disponibles para plataformas móviles tanto iOS como Android y aparte para PC. Shippet entiendo que solo para PC, si no me equivoco y ahora para Switch. Y Purella es en el que, bueno, digamos, una buena parte de tus vídeos del canal de YouTube, si no lo seguís, si alguien no conoce a Alba Mayo, por favor, seguirlo en YouTube mínimo y comprarle los juegos, joder, que se lo merece un montón. Y ya veréis que, si no lo conocíais, qué rápido os cae bien o mal, ¿no? En mi caso muy bien, en mi caso muy bien. Y nada, eso, lo último que decía es el juego de Purella, que es en el que estás trabajando ahora. Tenía abierto algunos, por ejemplo, para que nos hagamos una idea, que esto ya lo veremos luego, que algo curioso es que los dos juegos que están para plataformas móviles son de pago. Y eso es algo que quiero discutir porque, bueno, también es importante que muchas veces hablamos de monetización, de que, oye, lo pongo gratis, meto micropagos, meto publicidad, ¿qué carajo hago con eso? Entonces, bueno, nada, quería poner rápidamente un tráiler de alguno de sus juegos. Voy a poner, teóricamente, por lo que tengo entendido, uno de los más exitosos, si no me equivoco, ¿no? Pero sale mi voz, me da cringe. ¿Sale? Por lo muteado. Ah, bueno, sí, sí, es verdad. Pero no, no, para que veáis que aparte de desarrollador, diseñador, doblador, pero bueno, lo ponemos aquí. Esto es un juego sobre descargar una montaña con una bola de golf, es bastante desafiante de hacer, y después de haber llegado a esa isla flotante, vas a caer. Pero no te preocupes, porque va a suceder de nuevo, y de nuevo, y de nuevo, y el más alto que descargas, el más alto que descarga. Y si te acercas a llegar a la cima, ¿se hará sentir bien? ¿Te sentirás que todo es valioso? Creo que lo harás. Primero de ellos, y después, bueno, en el que ya estás trabajando, ahora mismo yo creo que últimamente es al que más te estás dedicando, ¿no? Que es Purella, ¿verdad? Creo que algo ha pasado, y no te estaba escuchando hasta que ha terminado el tráiler entero, así que creo que me he perdido parte de la pregunta. Ah, vale, nada, decía que ahora vamos a ver el de Purella, que en un principio es el que más tiempo, digamos, le has dedicado, ¿no? Por lo menos hasta el momento. Vale, así que bueno, vamos a verlo rápidamente. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Así que bueno, ya habéis visto un poco de lo que es Capazalba. Me dejo reservado el tráiler de mi juego. No sé si lo pondré, porque ahora aún me acabo de sentir más ridículo al ver sus juegos. No puede ser, mis juegos tampoco es que lo que digas. ¡Wow! ¡El desarrollador! No, a ver, la verdad es que yo cuando lo intenté, yo tengo bastante solera, digamos, programando. Entonces, la parte de programación, digamos, que más o menos la tenía clara. Pero descubrí un mundo nuevo, que es al final trabajar con Unity, que ya lo repetimos un par de veces, para quien no lo sepa, es la plataforma o el IDE, digamos, con el que Alba crea sus juegos, y que yo también probé en su momento. Aquí es donde entra la pregunta, de que me habéis hecho muchas veces, que es... Oye, Bryce, ¿hacemos juegos igual que hacemos apps con Android Studio, con Xcode? Y yo os digo, no. No, iros a otro tipo de ides que os den otras facilidades y que de verdad tengan potencia y tengan recorrido. Porque a veces hablamos de aplicaciones y me decís, oye, Flutter, React Native. Y yo os digo, cuidado, que el año pasado lo petaba React Native y este año lo peda Flutter, y para el año lo va a petar otro. Pero Unity ya lleva, yo creo, que bastantes años en esto y sigue consolidado, ¿no? Como uno de los grandes entornos de desarrollo. Es así, ¿no? Te hago una pregunta yo a ti. ¿En Android Studio siquiera se puede hacer un juego que no sea una cosa sencillísima? Hay motor de 3D, pero es un truñaco. Y después tienes cosas para trabajar con sprites. Sí que iOS quizás está algo más preparado, porque de hecho sacaron no hace mucho un propio motor de renderizado 3D que se llama Metal, que ahora lo utiliza Unity. Entonces, bueno, para que veáis que aunque saquen cosas nuevas, Unity sí que sabe que tiene mucho mercado. Entonces se apuran en adaptar esas cosas. Yo en su día creé con Unity también juegos para Apple TV incluso. Y cuando Apple TV aún estaba en beta, Unity ya tenía la adaptación. Así que, bueno, digamos que es un equipo que yo creo que es bastante solvente de cara a sacar rápidamente desarrollos. Vale. Bueno, voy a poner mi trailer ya para que no me digáis nada, para que se vea claramente lo que yo he hecho en su día. Es un juego que me llevó un mes. Ya os lo digo así. Bueno, para que si alguna vez hablo de juegos, que sepáis que algo hice, ¿no? Bueno, entonces creo que se debería estar viendo. Ok. Debería estar viéndose por aquí. Este es un juego. No os lo bajéis. Llevo tres años sin actualizarlo. Seguramente os robe todos los datos de vuestro móvil. Así que, bueno, mejor no hagáis nada con él. Pero para que veáis un poco la idea. También diseñado, desarrollado, menos la música. El resto es mío, ¿no? El resto es mío, ¿no? Bueno, ya os hacéis a la idea de lo que había por aquí. Así que, bueno, sin más, ¿no? Me lo esperaba mucho peor cuando has dicho, ahora ya no lo enseño. Es que no hace nada. El juego era la bañera. Es el típico, pero al menos, no sé, visualmente tiene su encanto. Quizás ahí es el punto, la parte visual. Típico juego, ¿no? Es tampoco algo que digas, Dios, qué cutrada. No, no, no. Era como una espinita que tenía. En plan, siempre quise hacer un juego. Y cuando hace cinco años dejé mi empresa y monté la mía, dije, me voy a dedicar un mes a hacer un juego y lo que salga. ¿No? Entonces, bueno, ahí es lo que quedó. Hay otros dos más, pero bueno, si cabe más cutres. ¿No? Así que, bueno, yo creo que, visto esto, ya poniéndonos en situación, ¿cuánto...? Ya voy lanzando algunas preguntas y después también pasamos al chat, pero bueno, por ir centrando un pelín la conversación. Ya nos dijiste cuándo lanzaste tu primer juego, si no me equivoco, dijiste hace unos tres años, ¿no? En 2017 fue el lanzamiento comercial. Vale. ¿Cuándo empezaste a hacer tus primeros, no sé, tus primeros pinitos con la programación orientada a juegos, digamos? A ver, depende a lo que te refieras. Yo en el instituto, por ejemplo, me dieron, tenía una asignatura de informática, donde hacía juegos. Me gustaban a mí los videojuegos, ¿no? Pues hacía alguna tontería. ¿Te refieres a eso o te refieres a hacer videojuegos más en serio? Depende con qué los programaras en el instituto, ¿no? ¿Con qué los hacías? En el instituto programara con Visual Basic. Vale, perfecto. Yo también hice algún juego con Visual Basic. Pasemos al punto en el que utilizaste una plataforma pensada para desarrollar juegos. ¿Fue Yao Unity la primera? ¿Y RPG Maker? Ah, vale, vale, vale. Perfecto. No, pero eso supongo que como, bueno, iba a decir todo el mundo, no todo el mundo, pero mucha gente. Al menos RPG Maker que salió cuando yo era adolescente más o menos, ¿no? Y era como tal vez la primera gran plataforma de este tipo popular, ¿no? Que era como, wow, puedes hacer tu propio juego, tu propio RPG, wow, chaval. Te pones ahí los sprites ahí y se mueven. Así que también hice un poco el tonto con eso. No salió nada de ahí, pero bueno. Y ya después de eso, años después, fue cuando entré directamente con Unity. Mucho antes de publicar tu primer juego, ¿empezaste con Unity? No, empecé, o sea, cuando empecé a desarrollar Mayotori, estaba a la vez aprendiendo a usar Unity y de hecho estaba un poco desesperado. O sea, llevaba algunos años intentando hacer un juego con un compañero, pero yo no era el programador, entonces yo ni tocaba Unity ni nada. O vagamente, ¿no? Entonces, cuando me puse a hacer Mayotori, de hecho, ni siquiera sabía usarlo y pensé, ¿para qué aprender a usarlo siquiera? Vamos, juego, sé poner imágenes. Sí, pues ya está. Joder. El resto, improvisándolo. Y no sabes lo que era el absoluto desastre. Luego jugabas y no te enterabas, ¿no? Pero si habías el proyecto decías, pero tío, tío, no estaba. Imágenes, en vez de ser Spite, eran imágenes del canvas de la UI metidas ahí tal cual y se cambiaban ahí, una detrás de otra, todo el código en un solo script. Porque, ¿para qué cambiar y para qué pasar variables entre scripts, no? Si puedes tenerlo todo en un solo lado, ¿no? Más fácil. Si funciona, ¿para qué tocar? Si ahorran recursos y eran para así. Me veo muy reflejado, me veo muy reflejado en eso porque yo, cuando dije, va, quiero hacer un juego, joder, sé que no me voy a dedicar a esto, pero bueno, sácate el tema del juego. Sé que me busqué un tutorial, estaba el famoso Flappy Bird por ahí, llevaba cinco clases, imagínate, no sé, de 15 minutos, y dije, pfff, suficiente. Esto está tirado. Y me metí y hice, bueno, la mierda que acabáis de ver, pero bueno, peleándome con un montón de rollos, pero sé eso. Y los sprites, supe a posteriori, ya que es en plan, sí, sí, sprites sí, pero qué coñazo, ¿por qué sprites cuando puedo poner imágenes y ya me montaré yo mis rollos? Ya me haré las imágenes por separado, ¿no? Como tiene que ser. Bueno, al final entiendo que errores de novatos, solo que yo lo dejé allí, mi proyecto sigue teniendo esa misma pinta. Pero bueno, muchas veces lo importante, que también me preguntáis mucho, que parece que queréis avanzar mucho y yo os digo, joder, yo tengo un curso, pues si no lo sabes, de desarrollo para iOS. Y me decís, oye, y son 30 horas de curso. Y cuando acabe las 30 horas y yo os digo, empezar a picar, empezar a programar cuanto antes mejor, aunque sea una mierda, aunque sea una app, o que no llegue ni a la tienda, o que solo sea algo para cubrir una necesidad vuestra. Pero muchas veces el dar ese paso y empezar a currárselo uno, es como te vas a empezar a pelear con Google, vas a ver cosas que no entiendes, vas a buscar información y muchas veces avanzas más rápido que cuando alguien te lo da todo mucho más mascado y mucho más atado. Porque bueno, al final es la vida del programador. Yo llevo, no sé, 15 años programando y a día de hoy sigo peleándome con cada línea que escribo prácticamente. Así que bueno, es más de lo mismo. Vale, ya te, digamos, decidiste desde un principio, o cómo fue el punto de inflexión, empezaste a hacer juegos, te llegaste a plantear trabajar de otra cosa mientras hacías juegos, o ya trabajabas, o dijiste, no, no, esta es mi apuesta de futuro, yo voy a empezar aquí a lanzar juegos hasta que, hasta que aparezca un Flappy Bird. Yo al principio quería dedicarme a los videojuegos, ¿no? Entonces fui a la universidad a estudiar programación, una ingeniería de estas, y estuve ahí unos meses y dije, no, qué puto coñazo, tío. Es que además era como una asignatura de programación y programación de estas en ensamblador, ¿se puede decir tacos en tu stream? Sí, 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 claro. ¡Su puta madre con ensamblador! Y eso, que te están enseñando, te empiezan desde abajo, lo más bajo, toda la teoría, cómo funciona una pila de mierda, y la mitad de las asignaturas son empresas y lógica y no sé qué, y era como, yo, esto no quiero. Es que el primer año es terrible. Yo no aguanto tres años de esta mierda para que luego me enseñen a programar, ¿no? A programar, ¿verdad? Sí, sí, además que empiezas con lo más, con lo más básico, joder, es que dices, oye, tío, en serio, ya tenemos que pasar a lo siguiente, y yo creo que es muchas veces el problema de los estudios oficiales, que es, sí, joder, que eso estaba genial porque seguramente estás hablando de ensamblador, y hace 30 años cuando hablabas de ensamblador, ensamblador aún estaba casi por ahí. Ahora no, tío, ponme ya a hacer cosas y no te centres tanto en esto porque, bueno, ya hay otra... Es que las bases son importantes, pero cuando empiezas directamente por las bases sin haber llegado a ver para qué te va a servir o cuál es el objetivo, pues eso le pierde mucho. Sí, sí. Entonces lo dejé, luego me metí a esto, a estudiar los grados. En el de informática me hicieron lo mismo. En el de informática, que es formación profesional, ¿no? Ya entonces se supone que ni ensamblador no di mierda, hasta enseñaban Java, en plan directamente para hacer apps. Pero el profesor que teníamos era un viejo a punto de jubilarse y era lo mismo. No, no, ¿para qué vamos a usar aquí las funciones de Java que ya están hechas? Vamos a programar una pila en Java de memoria. ¿Para qué vamos a escribir simplemente string y guardar una string? Sí. Y se enteró de nada. Yo salí de allí sin saber cómo funcionaba una función. Así que imagínate el nivel que había. Eso lo aprendí luego. Y bueno, la cosa es que dejé lo de dedicarme a los videojuegos. Dije, vale, nada. Y por aquel entonces todavía no existía el rollo indie y tal, o no se conocía mucho. Era como eso de hacer un juego tú en tu casa, eso no es una posibilidad. Si no tienes una carrera y entras en una empresa, no hacen videojuegos. Así que lo dejé. Acabé en una empresa de tester de, no de videojuegos, de aplicaciones web, de, ¿cómo se dice? Agencias de viajes. Allí me, como era el único que sabía algo de programación, me pusieron a programar algunas cosillas y tal, pero al final lo acabé dejando porque me sentaba muy mal lo de tener que madrugar, estar allí ocho horas, trabajo ultra repetitivo muchas veces y dije, no, venga, voy a ponerme aquí a cumplir mi sueño y estaba haciendo eso, intentando sacar un juego con un amigo, típico error de novato de que el juego es súper ambicioso desde el principio, pero tú te crees que no, que esto, esto, fácil, esto en unos meses se saca. Acabó fracasando y entonces es cuando dije, bueno, ya, porque ahora ya tengo que dejarlo y buscarme un trabajo de otra cosa otra vez. No, no puedo seguir aquí haciendo el tonto más años y es cuando dije, venga, saca un juego en Unity. El más fácil, el lo más sencillo que puedas hacer, que tú no sabes programar nada ni sabes usar Unity, algo que sean cuatro imágenes y entonces, como hice el de Mayotori, que para quien no lo sepa es un juego de preguntas con historia, entonces básicamente la programación es que salga una imagen en pantalla y que salga texto en pantalla y tengas que clicar una opción, ¿no? Básicamente. Y así fue como saqué la primera versión de Mayotori, que luego cuando la fui a sacar en Steam, la reíste entera ya sabiendo usar mejor Unity y le añadí animaciones, una interfaz más bonita y todo el rollo. Y así fue como empecé. Joder, pues yo creo que tiene muchísimo mérito, porque al final escurrárselo todo desde la base, ¿no? Porque al final sí que es autodidacta prácticamente puro y duro, porque aunque dieras programación, dices que no fue gran cosa lo que te enseñaron y al final esa programación en muchos casos es difícilmente aplicable a los juegos, porque un juego tiene muchísimas más cosas, es decir, al final ya no es solo la parte de programación, que puede ser un dios del metal programando, pero al final tienes que saber contar una historia, tienes que saber interactuar con físicas, con otro tipo de cosas y, bueno, la parte del diseño que, hasta lo que sé, también la haces tú, ¿no? El diseño gráfico sí lo hago yo. Ahí nos viene muy bien el minimalismo, ¿no? Yo es a lo que me apoyé. Tengo un juego, uno es rollo pixel art y el otro es el que acabáis de ver y yo dije, perfecto, a tope con esto. Si no fuese por eso, si no fuese porque el estilo artístico te puede salvar haciendo cosas sencillas y fáciles que puede hacer cualquiera, no estaríamos aquí. Ya te digo, totalmente, totalmente. Y entiendo que 2D, ¿no? El salto al 3D está ahí. Tengo un juego que no he mencionado antes, porque no es un juego comercial, se llama Mayor Ariato Museum. Si alguien no sabe de mí se lo puede descargar, es básicamente un museo virtual y eso es lo único que he hecho en 3D. Y fue en parte un poco para aprender cómo iba la cosa y tal, pero en principio ahora mismo no me metería a un proyecto serio en 3D porque es como eso, añadirle una dimensión extra de complicarlo todo y ya suficientes problemas tengo haciendo juegos 2D. Ahí ya entra el modelado 3D que yo creo que ahí ya hay otra profesión de por medio. Necesitaría un artista seguro, a no ser que fuesen simplemente como el museo, que son cuatro paredes que eso dices, vale, lo puedo hacer yo. Pero si fuese hay que tener personajes o cualquier objeto con detalle o lo que sea, necesitaría ir ahí algún día, ¿no? Pero todavía no. Y digamos, a día de hoy, bueno, lo he estado leyendo en el estudio, digamos, en Mayor Ariato, si no me equivoco, porque soy bastante malo pronunciándolo, estás tú como fundador, está Connie, que es tu pareja, está también desarrollando alguna parte, testeando por lo que he visto en la página web y después alguien más. ¿Con la parte de iOS web, algo así? A ver, es un poco complicado. En realidad, podríamos decir que lo hago todo yo, o prácticamente todo yo. Está mi compañero con el que empecé, que ahora simplemente lleva la página web y no hace nada más. Y luego Connie, aunque en principio empezó ayudándome con la programación y tal, por temas de la vida, ahora mismo está solo llevando la parte de iOS y ports a posibles futuras plataformas. Pero vamos, lo que es hacer el juego, ¿no? El juego que sale en PC. Eso lo hago yo. Y bueno, sí, también me ayuda testeando y todas esas cosas, ¿no? Ok, ok. Había aquí una pregunta. ¿Cuándo da el salto a montar un proyecto o intento de autónomo? Bueno, aquí tenéis dos ejemplos. Es decir, yo, mi caso fue que estuve trabajando cinco años en empresas multinacionales. Intenté por mi cuenta empezar con el tema apps, ya trabajaba como programador y después me lancé. Pero digamos, yo iba bastante, entre comillas, sobre seguro. Aunque apps no tenía ni puta idea. Sí que a nivel de desarrollo y cómo llevar una empresa de desarrollo lo sabía. Pero bueno, yo creo que aquí estamos viendo otro ejemplo, que es el de Alba, que podemos decir que fue algo más tirarse a la piscina. Y aquí está. Voy a añadir una cosa que dicen por el chat. Sí, la música no la hago yo, pero el que la hace es un músico freelance. O sea, no es parte del equipo tal cual. Sobre lo que estabas diciendo, se me acaba de ir. Lanzarse a la piscina como autónomo intento. ¿Cuándo ha cerrado? No puedo hablar de eso porque, claro, yo no sé si será tu caso, pero yo he podido llevar la trayectoria que he llevado porque me podían mantener mis padres. Entonces, decir así, dar ciertos consejos a la gente en general puede ser peligroso porque alguien que no tenga esa seguridad, decirle, no, sí, deja tu trabajo y ponte a hacer una app. A lo mejor eso termina muy mal. No, totalmente. Y yo lo defiendo. Eso porque al final yo cuento mi experiencia. Y la gente que está por aquí supongo que ya la sabe. Y yo ya dije que yo mientras trabajaba, como yo sabía que lo mío también era un salto a la piscina, entre comillas, porque yo dejaba toda la parte de desarrollo a la que yo me dedicaba y quería hacer apps. Y sé que nadie me iba a contratar para hacer apps porque yo no tenía nada en el porfolio que indicara que yo supiera hacer una app. Yo lo que hice es ahorrar dinero para dos años. Y en el momento que se me acabara la pasta para dos años, tal. Entonces, bueno, al final creo que estamos dando el mismo mensaje, que no es tírate a la piscina. Es tírate a la piscina, pero que sepas que hay algo de agua. En el caso de Alba, por un motivo, en mi caso por otro. Pero no digáis, venga, tengo pasta para un mes, me la juego. No, es decir, que sepáis que hay alguna forma. Y la realidad, ni siquiera tirarse a la piscina, sino ir a empezar. O sea, idealmente lo que tendría que haber hecho y lo que era el plan original era ir haciendo cosas en plan en tus ratos libres, en hobby. O sea, mientras estudiaba yo ya estaba intentando hacer el primer juego y mientras trabajaba intentaba también dedicarle algunas horas y tal, ¿no? Entonces así puedes ir empezando sin estar arriesgando realmente nada más que tu tiempo libre. Y una vez que ya lo veas más claro, incluso puede que si tienes suerte estés empezando ya a ganar dinero porque has lanzado algo o puede que simplemente te veas ya y digas, vale, ya sé hacer Unity, ya he participado en un par de jumps o lo que sea, sé que puedo hacer un juego y que no voy a estar cinco años haciéndolo o no voy a tener problemas enormes. Entonces ya ahí puedes hacer un salto un poco más con cabeza. Y al final somos desarrolladores y bueno, en muchos casos, si te lanzas, entiendo que alguna experiencia en el desarrollo en general tienes. Yo, por ejemplo, lo que hice casi durante un año, ahora llevo más de cinco, lo que hice es como las aplicaciones, nadie me iba a contratar para hacerlas, eran las apps que iba montando yo, que iba lanzando para ir, digamos, ganando experiencia, pero yo, como ingresaba pasta, era creando software de escritorio y creando páginas web para pequeños negocios, porque es algo en lo que yo sí que tenía experiencia y ahí sí que lo podía vender. Entonces, aunque yo tuviera otra meta, al final también me escudaba en otro conocimiento que tienes y quien dice para juegos, para cualquier cosa, incluso si no está relacionado con la programación, lo que tenéis que tener es de cierta forma algo a lo que agarraros antes de soltaros y decir, ole, ahora ya puedo yo, ¿no? Yo creo que mínimo ir por ahí. Vale. ¿Para un primer desarrollo deberíamos comenzar con las mecánicas o tener los sprites antes para tener una mejor idea de por dónde quiere ir el juego? Nos dicen por aquí. Mejor, si es el primer desarrollo en plan que todavía estás tú aprendiendo y tal, siempre mejor las mecánicas porque es lo que te va a dar mucho más problemas y al final en ese estado yo diría que es lo importante, ¿no? Luego para vender el juego vas a necesitar que tenga sprites y tenga gráficos bonitos y tal, pero la primera parte, ¿no?, que necesitas y que más te va a costar es hacer que funcione el juego. Entonces hay que empezar por hacer que funcione el juego y da igual que sea bonito o no. Luego, cuando ya funcione, o sea, cambiar los sprites una vez que el juego ya está funcionando es lo más fácil. Si te va muy bien le pagas a alguien que te haga los sprites y ya tiras. Y además, probablemente te ahorres tiempo y dinero porque si empiezas con los sprites luego las mecánicas van a cambiar seguro, vas a tener que adaptar cosas y es posible que tengas que rehacer parte del trabajo que has hecho porque ahora ya no te encaja, etc. Incluso en proyectos profesionales normalmente se empieza con las mecánicas y luego ya se va añadiendo los sprites. Si vas a hacer un proyecto comercial sí que tiene sentido pensar primero al menos en qué estilo gráfico vas a ponerle, ¿no?, para saber ya que va a ser atractivo, ¿no? Hacer tal vez algún concept art o lo que sea para ver por dónde va a ir. Pero nadie empieza nunca haciendo primero los gráficos. Bueno, digo nadie empieza nunca, a lo mejor sí, ¿no? Y depende del género. Si vas a ser un walking simulator a lo mejor sí que prefieres empezar haciendo los gráficos, pero en general no se empieza nunca haciendo los gráficos antes que el resto del juego. Sí, yo opino lo mismo. Para pequeños desarrollos, tirar por la lógica, que al final suele ser lo que más se atraganta por las mecánicas y el bonito ya vendrá después. Y eso en muchos casos también puede ser muy variable y no suele ser lo más difícil de cambiar. Entonces, muchas veces nos enganchamos y nos quedamos fijos con eso porque, claro, al final queremos que luzca lo mejor posible y si nos guiamos por eso puede que nos quedemos bloqueados semanas o meses antes de dar el siguiente paso. Nos dice Valendev, que supongo que sé quién es y tú también, los juegos se tienen que hacer con un motor hecho a mano, malditos. Ahí sí que me volvería loco. Un motor hecho a mano, socorro. Qué bien de tiro. Si tengo que hacerme yo el propio motor, no quiero participar en esto. Estoy viendo Twitch o YouTube. Supongo que fue cuando te presentaste, no lo sé. En qué momento fue esto porque voy leyendo los comentarios desde atrás. ¿Qué recomiendas estudiar? Ya vamos aquí a lo duro. ¿Te reafirmas? Ahora con lo que sabes dirías, oye, es que quizás te puedes ir, me lo invento, a Udemy. Ahora he visto que Platzi ha sacado como una carrera de videojuegos. ¿Hay algo que sepas por ahí? Digamos que tú digas, tiene sentido o vamos a darle un intento para aprender de esto. De lo que quieras hacer, o sea, es diferente, por ejemplo, si lo que quieres es trabajar en una empresa que si lo que quieres es hacer cosas por tu cuenta. Si lo que quieres es hacer cosas por tu cuenta, 100% aprende por ti mismo. No tiene ningún, bueno, a lo mejor solo en el caso de que digas, es que se me da fatal, lo he intentado, busco algo por internet, no tengo ninguna base. En ese caso, buscarte alguna escuela que dé un curso de videojuegos o algo así, te puede ayudar porque empiezan desde cero, está el profesor para ayudarte y tal. Una carrera diría que ni eso, porque no suelen ser, depende de la carrera, ¿no? Pero normalmente van más a fondo, más a teórico y cosas más tal, que para hacer tu propio juego igual no te interesan. Si lo que quieres es trabajar en una empresa, tener una carrera te abre muchas más puertas, aunque también puedes llegar, si te lo montas por tu cuenta y tienes un buen porfolio, al final se suele valorar más lo que puedes demostrar que sabes hacer, que simplemente decir, tengo un título. De hecho, decir tengo un título sirve de poco en general, ¿no? Estás como el resto. Si te vas a otro país, igual sí, pero en España sale muchísima más gente con estudios de las empresas que hay, así que decir, tengo una carrera, es como felicidades, ponte a la cola, me han llegado hoy 50 currículums. Sí, 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 al final tienes que destacar y una empresa quiere solvencia. Títulos buenos, es decir, que no digo que no tenga mérito, porque al final sacarse la carrera, ciclo, lo que sea. Al final de carrera has hecho algo, ¿no? O tu proyecto normalmente, por suerte, lo hacen bien y el proyecto de final de carrera, de una carrera de videojuegos, es hacer un videojuego. Entonces ya puedes ir con tu muestra de esto, esto lo he hecho yo. Pero claro, también es verdad que se suele hacer para que quede mejor y por temas comerciales de las propias escuelas, lo hacen en grupo, muchas veces con los profesores ayudando, para que quede un juego que digas, guau, que parece triple A. Pero claro, lo habéis hecho entre 17 personas, dos de las cuales eran profesores, y entonces no te sirve tanto de currículum porque es como... Se te ve el plumero. Totalmente. La opción más segura sería sacarse una carrera y a la vez estar haciendo juegos y hacer cosas que demuestren que sabes, ¿no? Y que sabes usar Unity o sabes usar Unreal Engine, que te lo van a pedir, porque eso, y sales de la carrera con un título y dices, pero es que no sé usar las herramientas que voy a usar. Yo no he hecho nada nunca, no tengo la experiencia, pues no le interesa a nadie. Tengo, por cierto, un vídeo en mi canal hablando en más detalle y sin estar sacándome las cosas de memoria de los estudios, pero en general eso depende un poco de lo que quieras, a lo que quieras dedicarte y también de tu tolerancia con los estudios, porque yo, por ejemplo, tengo poca tolerancia, aunque claro, en mis épocas no había estudios de videojuegos, había programación sin más, que ya hemos hablado, no era lo mío. Bueno, videojuegos está un poco más enfocado, pero aún así te van a hacer estudiar matemáticas y te van a hacer estudiar, hacer tu propio motor y cosas de esas que a lo mejor dices, prefiero aprender directamente en mi casa a usar Unity, voy a tardar menos. Y eso, si no vayas a hacer tus propios jueguecillos, mejor por ti mismo. Si lo que quieres es un futuro laboral más estable y trabajando para empresas y además ser un poco más pro, digamos, saber las cosas bien y no, como nosotros, pongo, bueno, no sé si meterte en el saco, pero yo desde luego es como, necesito hacer que el personaje salte, aprendo a hacer que el personaje salte tal cual y no aprendo a lo mejor un montón de cosas alrededor que serían útiles para no hacer cagadas. A ver, yo creo que es algo a lo que se va... Hay dos formas de llegar a lo mismo. Al final, empezando por lo más básico, como hablábamos en la carrera, y llegando ya a la especialización, o al revés, haciendo cosas un poco sin saber muy bien por dónde vienen y con el tiempo también tu cabeza se va amueblando y acabas llegando también al punto de decir, joder, ahora ya entiendo perfectamente que hacía esto. No, porque muchas veces, y en las carreras también es complicado, porque yo creo que se empiezan muchos casos por lo más difícil de asimilar, que al final es meterte la física, la mates, la lógica y todo el rollo, y estás perdido, porque tú has entrado en la carrera porque te gustaba jugar a la Play. O bueno, es un perfil muy habitual en las carreras de informática. A mí me gustan los ordenadores, que estoy todo el día, pero tú no estabas haciendo nada en el ordenador de lo que se supone que vas a acabar trabajando. Me estás sumando el móvil, lo paro, vale. Si tienes que coger, sigo yo, es decir, da igual. Y otra cosa que quería aclarar es que lo de hacértelo por tu propia cuenta, si es en plan laboral, en plan quiero dedicarme a hacer videojuegos por mi cuenta, es un plan bastante malo. Es como decir, es prácticamente como decir, voy a dedicarme a ser youtuber. No es que sea imposible, hay mucha gente que lo consigue, pero hay muchísima más gente que no lo consigue. Entonces es un poco eso, depende de la seguridad. Es lo que yo suelo decir, si te pueden mantener tus padres o tienes tus ahorros o lo que sea, ¿por qué no? ¿Por qué no dedicarle uno o dos años, si es tu sueño, digamos, a intentarlo? Y si fracasas, pues te buscas otra cosa. Y si no fracasas, pues lo has conseguido. Pero en otros casos estás eso, estás yendo a por un sueño que es bastante arriesgado y es mejor hacerlo, buscarte otra cosa más estable y ir haciendo, ir intentando esto, que al final puede que sea cuestión de suerte, cuestión de necesitar años y tal. No es algo tan seguro como que si te sacas una carrera y haces cosas, vas probablemente a encontrar un trabajo. Y centrándolo en el tema aplicaciones o en el tema mobile, digamos, los buenos días, al final que esto es un mercado muy, muy nuevo, pero la buena época del desarrollador indie, yo creo que se vivió de que, oye, antes las empresas no se metían a saco, no se metían ni a desarrollar apps ni a desarrollar juegos, si no me equivoco. Es decir, los primeros juegos al final todo era muy, muy indie o gente que le dedicaba, pero bueno, no había ni inyección de pasta ni estaba detrás grandes empresas. Después esas pequeñas empresas indies se acabaron convirtiendo en grandes empresas, supongo como la de Angry Birds, como Robio, algunas de estas. Pero yo ahora creo que es más difícil, porque hay ya, uff, hay mucha gente haciendo juegos, corrígeme, haciendo juegos indie, pero sin los recursos de, con muchísimos más recursos que un indie, ¿no? Con equipos grandes, con pasta, con marketing. Y en móviles en particular se da el caso de que son unas poquitas empresas las que controlan el 99% del mercado. En PC no están así, pero en móviles sí que son eso, los cuatro gigantes que ponen la pasta y tienen ahí todos los datos y se hacen promoción entre ellos y tal, y se llevan prácticamente a todos los usuarios y luego tienes eso, el mercado saturadísimo con un millón de indies de verdad en su casa intentando sacar sus flappy bits y sus cosas y todos comiéndose eso, el vacío. Totalmente. Joder, la empresa esta que es una agregadora, es que ahora no me salen ni los juegos porque, ah, que los juegos son así también, digamos, simples y que se dedica también a que tú le mandas el proyecto. Ninja Stick, Stick Ninja, existía alguno de estos que al final eran juegos muy, ay, es que no me sale cómo se llamaba, bueno, da igual, que hay muchas empresas también que se dedican a agregar y a, digamos, pagarte parte de tus royalties y se queda en el proyecto Ketchup, joder, que lo estoy viendo ahí. También muchas empresas grandes, en vez de desarrollarlo directamente, es que se buscan los que estén haciendo algo mínimamente interesante y es como te lo compro. Y a veces también directamente pagan a gente para que copie la popular que está haciendo otra persona. Sí, sí, sí. Eso es bastante más... Hostia, y en Android es terrible porque yo a veces flipo que salen grandes juegos. Yo qué sé, cuando salió Pokémon GO, es que a los 15 días había clones. Y dije, pero, ¿cómo? Es decir, ¿cómo y con qué sentido? Es decir, ¿alguien se va a bajar antes el Pokémon GO que el Pokémon GO? No sé, pero, joder, eso tiene que llevar mucho tiempo. Como te ha costado 15 días hacerlo, las pocas visitas que puedas rascar de usuarios desorientados o etc., probablemente al final te hacen ganarte unos euros y te han valido la pena. Y hay mucha gente que hace eso. Pero luego está en eso, ¿ves? Pienzas como Ketchup y otras por el estilo que es como, rápido, rápido, haz algo, haz un Pokémon GO pero con animales del zoo. Vamos a sacarlo para poder pillar también ahora que está la moda. Y cosas así. Entonces, está bastante complicado. Nos dicen, tengo una duda, estoy haciendo un juego en Unity y mi juego consta de un personaje que va pasando de escena a escena manteniendo el mismo personaje. ¿Cómo puedo hacer para que si muere el jugador reaparezca en la misma escena que ha muerto y no la primera? Bueno, guárdate la posición, no lo sé. Eso ya es más lógica. Cuando cambie de escena, guárdatelo en algún lado y luego mira en qué escena estaba y le pones el punto en el que tiene que aparecer. Sí, sí, sí. Hace poco se celebró la GMTK Game Jam. ¿Tienes algún consejo a la hora de prepararse para participar en alguna de estas competiciones? Yo no he participado en muchas jams y creo que realmente la idea de las jams es que es ir un poco sin prepararte demasiado, ¿no? O sea, tienes que saber algo de desarrollo. Bueno, según que jams a veces incluso animan a la gente a que venga a aprender. Pero claro, probablemente puteas a otra gente de tu equipo que en vez de dedicarse a hacer el juego se tienen que dedicar a enseñarte a ti. Pero eso, te puedes preparar unos links de recursos que vayas a necesitar porque en unas jams normalmente en vez de hacerte tú los gráficos, los sonidos o la música lo tienes ya ahí en lista de descarga gratis y las usas. Y aparte de eso, yo creo que mucha más preparación no se puede hacer ni se espera que hagas. Totalmente. Nos dicen, he hecho un juego para Android sobre el COVID y no nos lo dejan publicar en ninguna App Store. ¿Os parece normal? Por mi parte, sí. Es decir, y aparte es una regla que sacaron tanto Play Store como App Store simplemente para, digamos, centrar un poco la importancia del COVID. Es decir, aparecieron juegos, aparecieron un juego quizás, puede ser algo más inocuo, pero han aparecido aplicaciones de detecta si tienes COVID, no sé qué. Oye, tuvieron que un poco cerrar todo para no liarla. Normal, me parece un abuso. Yo también un día cuando acababa de empezar esto dije, tiene que existir el Flappy COVID. Lo tiene que haber hecho ya. Quiero verlo. Quiero verlo para confirmar que cualquier cosa mínimamente relevante, alguien ha sacado el Flappy en dos días. Y entonces fui, escribí, bueno, no se usaba todavía lo de COVID, la expresión COVID todavía no es relevante. Escribí coronavirus y me salió, no existe, no hay ningún resultado. Y dije, no es posible. Escribí corona, no hay ningún resultado. Aunque hay la empresa de cerveza, de cervezas de corona, tiene una app que se llama Corona no sé qué. Y hay más apps que se llaman Corona, si las buscabas en Google, te salían. Pero si las buscabas desde la Google Play, es como no hay resultado. Ni siquiera te decía, no sé, no hay resultados, no existen apps que se llamen Corona. Ese fue otro motivo, que no querían, digamos, que se pudiera arrastrar gente a aplicaciones, porque al final era el trending topic, digamos, mundial. Y no querían que la gente se fuera por eso. Entonces escaparon todo. Eso me parece un poco estúpido. Entiendo lo de querer parar los COVID trackers y todas estas mierdas maliciosas, ¿no? Que no funcionan. Y puedo entender que bloqueen el término simplemente porque no dan abasto o algo así, ¿no? Que dijes, es que no pueden estar. Que en Apple no me lo creo porque Apple revisa todas las apps una por una antes de subirla. Pero no sé, si eso, si dices, es que llegan tantas apps que no podemos, así que lo quitamos todo. Lo entiendo, pero eso. O tal vez, me imagino que el motivo real era que no querían tener que estar poniendo la línea porque en cuanto dijesen, no se pueden hacer este tipo de apps, ya la gente que estaba haciéndolas diría, vale, pero ¿y si lo camuflo un poco como juego? Y si voy justo ahí a la línea, entiendo que... Se colaron algunas al principio y ya las retiraron. Entonces fue para en plan, oye, y al final la política, porque yo en su momento la leí, porque me llamaba gente, oye, queremos hacer esto, y yo le dije no, porque al final a los únicos que le van a aprobar aplicaciones relacionadas con esto es a organismos oficiales, a ministerios, como acaba de salir al tracker o cualquier tal, para que precisamente la gente no busque, se acabe descargando lo que no es o se acabe desinformando con juegos. Quizás ahí deberían ser más tal, pero bueno, yo creo que para no aprovechar, como se hace muchas veces, que es, y en Android pasa muchísimo, que hay tal escándalo con no sé qué, bomba, 10 juegos ya directamente con eso, porque sabe que al final se comen 100.000 descargas en un día. Si lo ha llevado en todos los otros casos, ¿por qué no en este, no? Me parece innecesario llevarlo a tal extremo de banear la palabra por completo, pero bueno, entiendo un poco las razones que había, pero creo que eso, que se ha exagerado un poco. No era necesario llevarlo tan lejos. Sí, sí, sí. Quiero mi Flappy COVID. Se le cambia el nombre desde configuración, desde servidor, no sé, se le pueden hacer así algunas cosas. No demos ideas. El primer vídeo que vi de Alba era dándole caña de broma a Carlos Coronado. Soy fan desde entonces. Dicen esto. Vale, aquí lo de la norma, vale, aquí siguen un poco sobre el tema. Vale, muchas gracias a lo que ponéis por aquí. Sigo buscando aquí algunas preguntas por avanzar algo más rápido. Hostia, está aquí Jesucristo, muy buena. Gracias a las suscripciones que acabo de ver alguna que acaba de entrar por aquí durante el tiempo. ¿Unity o a Real Engine? Unity. Está claro, ¿no? Además, yo nunca he usado un Real Engine, pero Connie lo tenía que usar en la universidad y se quería pegar un tiro. Más complejo, quizás, o más potente. Estaba todo el rato y tenía un montón de rollos y tal, igual lo han ido mejorando con el tiempo, ¿no? Pero eso, y además, para empezar, Unity es que tiene muchas ventajas. Primero, que cualquier problema que tengas lo encuentras prácticamente seguro porque lo van a haber tenido muchas más personas y tiene mejor documentación y tal. Mientras que en un Real Engine muchas veces te quedas, tengo entendido, de otros desarrolladores que lo usan, te quedas tiradísimo y te tienes que buscar tú la vida. Además, es mucho menos versátil. En Unity puedes hacer 2D, 3D, lo que te dé la gana. En Unreal técnicamente puedes hacer 2D, pero es como, ¿qué estás haciendo? Y eso, los juegos además salen... Mucha gente es que a mí me envían suscriptores juegos y casi todos los juegos que me envían que sale el logo de Unreal Engine, ya sé que me va a ir a 3 frames por segundo. Porque se ve que viene por defecto, que es muy fácil meterle efectos chulos ahí, triple A, lo que sea, y entonces están optimizados todos como la mierda. Y todo el mundo tiene por defecto, no sé si es que hay una casilla que es muy fácil de marcar o por defecto los juegos de Unreal tienen blur en la cámara al moverla, el motion blur. ¿Se llama motion blur? No sé cómo se llama, pero eso. Un efecto absolutamente atroz, no sé quién se lo inventó y todos los putos juegos lo tienen puesto. Pero eso, Unreal Engine es para cuando quieres hacer un juego potente en 3D. En ese caso sí, Unreal Engine normalmente tiene las cosas más fáciles y tiene más potencia que Unity. Para el indie de estar por casa, que no es modelador 3D, yo creo que Unity es, bueno creo yo, y en general es el consenso que es mucho mejor. E incluso Godot, si quieres, si te va más la libertad del software. Entonces digamos que los grandes juegos que vemos por las tiendas de apps, seguramente estén hechos con Unreal. Para móviles yo creo que no se usa Unreal jamás, yo no conozco ningún juego así famosillo de móvil, tampoco es que conozca muchísimo el juego de móvil, pero en Unreal me parece un poco, o sea sé que se puede hacer, pero creo que no. Sería en Unity entonces también. No se suele hacer, en Unity si se hacen más y las empresas grandes no sé exactamente si usan Unity o hacen su propio motor o lo que sea. En PC sí que se lleva más, en PC las grandes suelen usar, si no usan su propio motor, usan Unreal Engine, entre otras cosas porque Unreal Engine es open source, lo cual no quiere decir, o sea, es open source el término, ¿verdad? Lo cual no quiere decir que sea libre, sino que tú puedes acceder al código y modificarlo, cosa que en Unity no puedes. Entonces para un desarrollo muy grande, que muchas veces tienen que hacer cosas muy específicas o lo que sea, si algo de cómo bien hecho el motor no te gusta cómo está y tienes a tus ingenieros pros que pueden entender cómo está hecho y modificarlo, pues van y lo modifican. En Unity no te dejan, está ahí oscuro, no se puede mirar y entonces eso a las grandes empresas les importa más porque pueden modelarlo más a su gusto, en un futuro podrían sacar ese juego y exportarlo a otro lado sin tener que rehacerlo entero, cosas así, que cuando te estás dejando ahí 10 millones de euros en el juego te importan más que cuando estás en tu casa. Mira, dice, Nintendo usa Unreal Engine en sus juegos de Switch y usa Unity para sus juegos de móvil, así que bueno, tal cual lo que estábamos hablando y bueno, ya son juegos potentes, digamos. Bryce, creo que te faltan las personas que están visionando desde YouTube, para aclarar, no estoy emitiendo en YouTube, porque hice pruebas algún día para emitir con restring en los dos, pero para avisaros de que yo los directos los hago en Twitch, así que para que veáis que no estaba mintiendo. O sea, acabáis de quedar sin directo. El error es meterse en ingeniería informática pensando que es programar, es que ahí es donde deberían especializarse, porque al final la ingeniería yo creo que lo tomamos por algo muy grande y yo por ejemplo vi muchísimo de hardware y es algo que me interesaba más bien poco. Muy bien, sé cómo funciona un procesador, hasta luego, me da igual. No sé ahora, pero al menos en su vida, creo que ahora también, ¿no? Si quieres estudiar programación es lo que hay, es la ingeniería, que a veces está dividida en dos, en una de sistemas y en la otra de no sé cómo se llama, que es eso, una más orientada al hardware y otra al software, pero es lo que hay. No hay una carrera que sea aquí, solo vas a programar. Sí, más ahora con el grado, que yo creo que tienes el máster y tal, pero bueno, que yo creo que a día de hoy, obviamente te da otras cosas, es una forma de pensar, de estructurarte y tal, pero digamos que, bueno, si tienes las cosas muy muy claras, yo por ejemplo toda la parte de hardware, electrónica, no sé qué, eso quedó perdidísimo, es decir, ya ni me acuerdo, entonces bueno, yo creo que a veces es mejor centrarse, aunque deberían, es decir, no quiero decir que desaparezcan las carreras, yo creo que deberían replantearse de una vez, actualizarlas y ponerlas como Dios manda, ¿no? Porque, joder, no tiene sentido porque el día de mañana yo ya me veo todo Dios aprendiendo por internet y después aún nos quejaremos, o se quejarán, ¿no? Pero bueno, la realidad es esa. Vale, sigo tirando. Aquí os calentasteis haciendo preguntas medio raras. La música de Shippet es muy buena, un juego que pega mucho con la Switch. Y lo puedo decir y no soy así de gol atray nada porque no la he hecho yo, la he soltado. Bueno, es muy buena. Es muy buena. Quisiera preguntar algo, no lo he herido, así que bueno, puede salir cualquier cosa de aquí. He experimentado en este gran mundo de la programación que para ser autodidacta es un rollo de tiempo completo. La pregunta es que cuando ustedes iniciaron tuvieron algo de vida social, ya que para mí no he podido sacar tiempo para charlar con mis amigos. Entonces, ¿cuánto tiempo le dedicabas a tu aprendizaje? Poco porque, como digo, yo me metí ahí en plan autodidacta es, abro Unity y me las apaño. No en plan poniéndome a aprender primero, sino en plan yo toco y si esto funciona pasamos a lo siguiente. Pero sí, supongo que lo de... Es verdad que cuando empiezas o cuando estás solo te sueles meter mucho y como eres, digamos, tu propio jefe, no separas bien los horarios y tal. Como tampoco estás... Si vas a clases, ¿no? Pues las clases empiezan a una hora, terminan a una hora y luego a tu casa. Mientras que si estás tú todo el día delante del ordenador y no hay una separación entre una cosa y en la otra, puede acabar mal. Yo no he tenido tantísimos problemas. Sí que al principio eso me daba depresión o perdía la motivación y tal por estar todo el día y no tener ningún tipo de separación. Al final aprendí a hacerlo, a montármelo un poco mejor. De nuevo tengo otro vídeo en mi canal hablando sobre el tema. Pero sí, no. Puedes ser autodidacta y tener vida social sin problemas si te lo montas bien. Sí, yo creo que eso ya depende de cada uno y yo creo que hay épocas. Yo tuve épocas de atraparme mucho, otras menos y después más otra vez. Al final yo creo que depende un poco de ti. Lo que no tienes que hacer es atraparte y que te atrapes por presión. Digamos que si, tío, si te hace feliz llegado el momento de estar picando 15 horas, pues bueno, todos tuvimos esa época. No lo tomes como costumbre para el resto de tu vida porque seguramente vas a morir más joven que viejo. Pero bueno, yo creo que no es malo y a veces también se ve como algo muy terrible, pero bueno, al final sabemos dónde nos metimos. Y si de verdad ves que estás sacando provecho de eso, joder, ya relajarás en otro momento. Yo también he tenido épocas que es como, es que estoy obsesionado con hacer esto y me lo paso bien haciéndolo. Pues lo haces, tío. Y si estás todo el día, pues mientras mantengas cuidando un mínimo tu salud, ¿no? Tampoco se trata de quedar enfermo. Si es lo que te hace feliz o es en lo que estás metido y eso, eres productivo, estás sacándole provecho, pues adelante. Totalmente, totalmente. ¿Has utilizado la librería LibGDX en Java? Yo no, yo no sé de Java, no aprendí una mierda, no sé lo que es una librería. ¿Qué lenguaje es Unity? Dicen, bueno, Unity es el IDE o es el motor, digamos, el lenguaje yo creo que es C Sharp, ¿no? Sí. Vale, muy parecido a Java. Si alguien sabe Java por aquí, pues bueno, C Sharp tiene un aire. Mejor como Java, pero sin un montón de basura que tiene Java. Eso es. Vale, aquí estáis discutiendo entre vosotros que quien le da más, le das crédito a la educación clásica. Bueno, hay de todo, es decir, no hay la educación perfecta, pero también depende mucho de, si eres autodidacta y no eres un tío constante o que tengas la capacidad de aprender por su cuenta, estás hundido. Y si vas a la carrera y tus profesores no son buenos y tú no les prestas atención, también estás hundido. O si son muy buenos y tú no les prestas atención, también te va a ir mal. Es decir, yo creo que hay un componente muy personal y después ya que elijamos aprender por, iba a decir, por Unity, por Udemy o en universidad, pues ya depende de cada uno. No creo que haya uno perfecto ni que haya decididamente uno malo, ¿no? Se puede aprender de todo. Porque también a veces pasa que eso encuentras, hay algo que has estado años estudiando y nunca lo has terminado de entender y luego ves un vídeo de YouTube que en 10 minutos lo explica porque la persona es maravillosa explicándolo y te lo explica y te queda clarísimo y dices, guau, estoy aquí tirando mi tiempo. Pero también es verdad que pasa, si eres autodidacta, muchas veces pasa lo contrario, que tú aprendes algo y crees que lo has aprendido bien y luego un día te enteras de que no, porque esto da otros problemas que no sabías y tienes ahora el proyecto liadísimo y eso si te lo hubiesen explicado de una forma más estructurada, pues como en la universidad, por ejemplo, pues no habría pasado. Entonces, las dos tienen, es lo que dices, no hay una educación perfecta. Al final yo creo que con el tiempo los perfiles se acaban igualando mucho. Seguramente tú coges al autodidacta y al de la carrera en su primer día de trabajo y va a ser como pegar contra un muro. Porque uno va, yo creo que uno va a venir con las ideas como que sabe mucho, otro que no sabe nada, otro que ha aprendido muchas cosas y que va a ir muy metódico y otro más de andar por casa. Y al final los dos se van a dar cuenta de que no es ni de una forma ni de otra. Entonces, bueno, tampoco... Si eres autodidacta vas a empezar antes a poder hacer cosas. Precisamente por eso, porque en la educación clásica normalmente hacen lo de empezar por lo más bajo, cómo se hacían las cosas hace 30 años, cómo funciona un ordenador por dentro y tardas... Te quieren construir mucho esa base y entonces tardas en empezar, mientras que si eres autodidacta puedes ir más al grano y si tienes claro lo que quieres hacer, te puede venir mejor porque ahorras tiempo, porque vas directo a lo que quieres aprender tú, te olvidas de todo lo demás y lo sacas. Pero eso, depende. Luego, si quieres ser algo más genérico, un programador que puede ir a una empresa y programar lo que le digan y saber de todo, pues a lo mejor no te ha venido tan bien. Así que depende un poco de lo que quieras hacer. Aquí nos dicen que les gusta mucho programar videojuegos, que les gustaría empezar, pero que con qué tipo de videojuego iniciar. 2D. Y sencillito, sin complicarse la vida y luego ya te vas complicando según veas. Nunca empezar por el juego de tus sueños, eso seguro. Totalmente. Y bien, que por juegos 3D tampoco, siempre digo, añado, a no ser que seas modelador, porque hay gente, Carlos Coronado, por ejemplo, empezó por el modelado 3D, y hay mucha gente que empieza por ahí y se mete a videojuegos, pues ya directamente, o sea, lo suyo es hacer gráficos bonitos. Entonces a una persona en sí no le vas a decir, empieza por un juego 2D sencillito, tal, porque, o sea, lo suyo es hacer a lo mejor un mundo muy, o a lo mejor no un mundo, a lo mejor es solo un espacio pequeño, ¿no? Pero a mí visualmente atractivo y tal. Pero en el resto de los casos, si lo que tú eres es que eres programador y quieres hacer tu jueguecillo y tal, siempre empieza por 2D y por cosas pequeñitas y luego ve ampliando según veas. Sí, sí, totalmente. Metodología ágil, eso vale para todo el software. Hacer MVPs, hacer cosas pequeñas que funcionen y después ya seguiréis tirando. Bueno, ¿por qué no haces directos en tu cuenta? Te dicen, eso no sé a qué viene, si has directos en YouTube o qué. Yo hago directos en Twitch, no en YouTube. Y los hago en Twitch y no en YouTube porque es más fácil, bueno, porque en Twitch en su día, cuando empecé, te ponía las cosas más fácil. En parte es también por diversificar un poco, que si algún día, por lo que sea, me quitan la cuenta de YouTube, pues aún me puedo comunicar en Twitch y tal. Porque además tiene lo de que te puedes suscribir con Amazon Prime gratis, entonces saco más dinero. Y por último, uno de los motivos, que igual no sé si me importa tanto ahora, pero era que en YouTube se metía mucha más gente, cosa que al principio me molestaba porque era imposible seguir el chat porque estaba todo el mundo ahí y cada uno. Se metía mucha más gente a la que no le importaba el directo y estaba ahí cada uno hablando de lo que fuese y a lo mejor estoy jugando a un juego y me están preguntando cómo solucionan no sé qué problema de Unity y es como, no es el momento, tío. No sé, me sentía en general más cómodo en Twitch y ahora ya que tengo una rutina y un horario y tal, pues sigo en Twitch. Es el motivo. Podría cambiarme a YouTube, pero eso, es simplemente por no hacer el cambio a estas alturas que tampoco creo que me aportase mucho. Yo lo he probado. Somos 3.000 en Twitch, 70.000 en YouTube y entra más gente en Twitch, escribe más gente en Twitch, los comentarios están más centrados en Twitch y lo que tú dices. Y otro motivo es que Twitch es una plataforma de streaming y YouTube no, aunque tenga streaming y eso, hay mucha gente. Primero los directos, si se quedan subidos, dañan a tu canal porque luego la gente entra a ver tus vídeos y ve directos de una hora que no le interesan y pierde el interés. Luego hay gente a la que le molesta que le salga la alerta de que estás streameando cada dos días porque lo único que quieren es tus vídeos y se acaban desuscribiendo, cosas así. Es un poco, tenerlo por separado tiene sus ventajas. Sí, sí, totalmente. Yo, de hecho, los directos, quitando las entrevistas como hoy, que al final sí que, digamos, creo que es un contenido de valor que quiero que quede guardado, la voy a recortar y eso va a ir para YouTube. Pero, no sé, el otro día estábamos hablando de apps o mañana voy a hablar de sabe Dios qué, eso no va a quedar. Porque yo creo que al final sí que desmerece tu contenido y la gente, bueno, cada uno que ya es lo que decimos, oye, quien quiera directos, joder, tío, te vienes a Twitch, es gratis, le das allí a seguir y ya está. No hay más, no hay más. Vale, ¿qué opinas de la censura por parte de Google Play? Retomando un poco lo de antes, sobre las apps, aquí hablamos del coronavirus, yo creo que de la censura en muchos casos en general. Si incluso ya por irnos a censura, ya incluso lo podemos pasar por el tema de, oye, ¿cuánto dinero se te quedan las tiendas de aplicaciones en el momento que tú publicas un juego y haces una venta? ¿Pero eso estamos pasando la censura o lo dices en relación a la censura? Hablo de censura y después ya lo engancho, como ya tratamos el tema de censura de coronavirus, pues otras censuras y después ya aparte de, bueno, esa forma de agarrar la sartén por el mango que tienen las empresas, que bueno, algunas como Apple, se te queda allí con un 40% en dos segundos, ¿no? Yo censura siempre en contra, prácticamente siempre, pero incluso no prácticamente siempre en contra, no me gusta nada y es parte de lo que me gusta menos Apple, que son más estrictos y más te lo monitorizan todo y más cumplen nuestras reglas y tal. Así que, bueno, no hay mucho más que decir en eso, ¿no? Estoy en contra, libertad, cada uno que suba lo que quiera. Entiendo también que según qué plataformas a lo mejor no es, sabes también eso, YouTube no es una plataforma para subir porno, por ejemplo, eso no es censura, es simplemente que no es la plataforma adecuada y en ese sentido sí entiendo que digan, que bloqueen ciertos tipos de apps, ¿no? Pero en general, cuanta más libertad mejor. Y luego lo de que las, de estas se queden un porcentaje de las ganancias, en principio me parece bien, pero es verdad, o sea, depende, para mí no es demasiado importante, pero entiendo que hay otras, por ejemplo ahora lo que le está pasando a Epic o a Microsoft, que quieren sacar su servicio de xCloud y entonces Apple no quiere porque entonces no se llevan ellos dineros y no sé qué, eso sí que me parece problemático, ¿no? que no dejen, que no puedas aprovechar la plataforma porque te están quitando, no quieren ellos también llevarse tu dinero y tal, no sé, esos rollos son problemáticos, pero a mí en general, sobre todo mientras se lo ganen, no me molesta. Y tal vez Apple se lo gana menos en particular, porque para Apple ya tienes que pagar 100 euros al año, que no es muchísimo, pero es algo solo por tener tu app ahí. Y luego si ellos ni te la promocionan, ni hacen nada más que darte por culo para que la puedas sacar, pues bueno, sí, está que le está en sus servidores su vida, ¿no? Y dices, pero ¿merece solo la pena un 30%? Pues tal vez sí, porque habrá muchísimas apps que son mierda y nadie se las baja y eso compensa con las apps que se las baja muchísima gente y a lo mejor no se merecen el 30%. No, a mí tampoco me molesta, no es algo que diga, oh sí, voy corriendo a la Epic Store porque me cobran un porcentaje menos, me da igual. Y en particular con Steam, que sé que no te interesa tanto como el móvil, pero en Steam, por ejemplo, a mí me parece perfecto que me cobren el 30% porque Steam vende los juegos por mí. Si no fuese por Steam, yo no estaría aquí. Prácticamente todas las copias, la mayoría de las copias que vendo es porque el algoritmo de Steam vende mis juegos. Entonces, si me dicen mañana que me lo suben al 50%, no me alegro, obviamente, pero sigo quedándome en Steam porque es que el 50% de cero es cero y el 50% de lo que me da Steam es mucho más que el 90% de otros lados. Es que yo creo que ahí está la diferencia, es como lo que hablábamos de Twitch. Twitch es una plataforma pensada para streaming y si nos ponemos más finos para streaming de videojuegos, ahí es donde funciona perfecto. Y Steam, está claro, que no es una tienda de aplicaciones, es una tienda de juegos. Entonces, ahí la potencia, como que ves, o por lo menos yo lo veo más justificado, que al final tú dices, sí, Apple, me estás cobrando o Google y mi app queda enterrada allí al fondo con toda la marabunta que tienes por aquí y si no le meto marketing o si no soy uno de los tops, nadie me va a llamar. Incluso aunque descargues mucho, hay ciertas empresas que ya en el día que sale su app, ya aparece promocionada, ya está en todos los lados. Y en cambio a otros, aunque tú acumules dos millones de descargas, que me tiene pasado a mí en alguna app, pues Apple no te llama ni Google para decirte, oye, te promocionamos esto, ¿qué tal, cómo te va? No, no, no. Siempre lo puedes justificar con que te están prestando un servicio y entonces tú lo estás pagando, lo que es eso de que te hostean la app y tal. Pero, no sé, en el caso de Google, aún lo veo un poco, aunque en la práctica es lo mismo, aún teóricamente lo puedes justificar un poco más. Primero, porque solo paga 25 euros una vez y ya está. Y segundo, porque técnicamente tú puedes hacer un APK y subirlo a tu página web y que alguien se lo descargue y lo instale. Entonces, dices, estás aceptando usar su servicio y su plataforma y lo que sea y si tanto no necesitas su ayuda, móntatelo por ti mismo y ya está. Que es lo que hizo al principio Epic con Fortnite, que fue como, ah, ¿os queréis quedar el 30%? Pues no, que se lo bajen desde nuestra página y ya está. En Apple, en cambio, es que no te queda otra. Primero estás pagando ya el servicio porque son 100 euros al año y para tener subidos un juego de 60 megas, no sé yo si, o sea, supongo que lo cubre, no sé mucho de costes de servidores, pero supongo. Y si eso, si no están haciendo nada por ti y además no tienes, es que si alguien se quiere, si quiero que en mi juego esté, alguien se lo pueda instalar en un iPhone, tengo que publicarlo en la Store y tengo que seguir sus medidas y tengo que, todo ese rollo. No es como en Android que dices, bueno, si te lo quieren montar por tú mismo, haya tú. En Apple es que no te dejan otra y además se llevan el 30% forzado. Ahí ya sí que es más para decir, oye, al menos haz algo por mí, ¿no? Y más en suscripciones, que yo creo que ahí es donde está el tema de decir, oye, yo puedo poner mi aplicación gratis y no me vas a cobrar nada. Bueno, solo el programa de desarrollador de Apple. Pero el tema suscripción, que es, tío, es que la transacción es que no te la estoy ni metiendo a ti. Si a mí me da la transacción, iría contra mi servidor o contra mi pasarela de pago, no sé qué, es que no te estoy cargando en nada. Porque es que si no, no se llevan nada. Claro, todo el mundo haría suscripciones, ¿no? Incluso sin suscripción, harías el juego gratis y que cuando abres la app te diga, cómprala, pero sin pasar por Apple. Y claro, no puedes tampoco permitir eso. Pero sí, una vez que te vas, eso tampoco es mi problema porque yo no sigo ese modelo de negocio, pero entiendo que apps grandes y tal que hacen suscripción o tienen transacciones dentro de la app y todo ese rollo, que venga Apple o Google que también lo hace y sea como no, no, 30% de todo lo que saques de aquí tiene que ser para mí. Es que así solo sobreviven las grandes porque Netflix directamente lo quitó. Vete a mi web, date de alta y la app solo la utilizas si tienes el login y el password. Muy bien, pero es Netflix, todo el mundo sabe que te puedes ir a la web a hacer tal, pero yo, por ejemplo, lanzas tal y ya estás hundido. Entonces ahí, uff, esa parte está bastante complicada y ya que hablamos de eso yo creo que ya estaría bien enganchar con cómo decides cómo monetizar tus apps porque en realidad todas son de pago si no me equivoco, ¿no? De pago inicial, ¿no? En quizás para PC, en Steam y tal, ya es más el modelo habitual aunque tengamos muy de moda los micropagos y tal, pero para para móvil a los usuarios les suele costar o costaba mucho más de lo que cuesta ahora el dar ese paso y decir, oye, un juego, dos pavos, tres pavos, ¿por qué lo pensaste así? Porque no tengo para nada o muy poco en cuenta el modelo económico y me importa mucho más la parte artística del tema que es que yo no quiero meterle mierda al juego. Es decir, es convencimiento puro y duro. Sí, es simplemente porque el pago lo haces desde fuera y tú te descargas el juego que he hecho yo y que no he tenido que modificar para adaptarlo al sistema económico del momento que sí tiene algunas ventajas y tal, pero es que no quiero. Además que me jodería un montón tener que aprender cómo van lo de meter apps y toda la mierda técnica hasta que se quedan muchos problemas y los anuncios y todo el rollo antes de incluso de entrar ahí es como es que no quiero. Yo lo que quiero es hacer el juego y luego ya tú pagas y yo te doy el juego. No quiero tener que meter el pago dentro del juego y tener que modificar mis mecánicas para que se adapten a lo que la gente está dispuesta a pagar o cómo está la gente dispuesta a ver anuncios y tener que hacer que te tienes que morir cada tres minutos para que te puedan salir del anuncio. Todo ese rollo a mí no me interesa y si me dijeses es que si no haces eso no puedes ser desarrollador porque no ganas dinero. Pues a lo mejor me lo comía pero como en mi caso no puedo permitirme vivir sin tener que hacer eso voy a seguir sin hacerlo. Y aparte es un rollo gordo porque yo también es eso por aprender cree el juego que era de pago y ya está cree el juego con publicidad y cree el juego con micropagos digamos un poco para aprender y es una porquería totalmente sobre todo el de publicidad porque como estás empezando te sirven un anuncio cada hora entonces tienes que integrar cinco proveedores diferentes cada cual más terrible para que si falla uno llamar a otro si falla uno llamar a otro si falla uno llamar a otro hasta que te aparece un anuncio por ahí y en muchos casos no te aparece y no lo has ganado nada y tampoco lo has cobrado al principio es decir te hundiste. En estas alturas probablemente ganaría más dinero bueno desde luego con microtransacciones con anuncios no sé pero con microtransacciones segurísimo que ganaba mucho más dinero si me metiese en ese rollo pero es que no quiero porque eso en el mercado móvil es lo que tú decías antes hay muy poca gente que esté dispuesta a pagar así sin más y además con razón porque las cosas que hay en móvil suelen ser de una calidad bastante cuestionable en general cuesta encontrar una app o un juego que digas hombre pues sí estoy contento de haber pagado por esto sobre todo precisamente porque muchas de las cosas son gratis y son gratis porque nadie pagaría por ellas entonces es básicamente que estás acostumbrado a la mala calidad y es como ¿por qué voy a arriesgarme a dejarme mi euro 50 que es una miseria pero dices si a los 5 minutos la voy a desinstalar como suele pasar con las apps que te la descargas y dices vaya mierda y la borras ¿por qué voy a arriesgarme? entonces la gente en móviles está muy acostumbrada a ese sistema es por eso que tampoco les culpo yo también me lo pienso tres veces antes de comprarme una app y luego piensas pero si son dos euros ¿qué más te da? pero es por la experiencia de que tampoco voy a tirar dos euros a la basura así sin más pero eso por suerte el mercado de PC todavía no ha llegado a ese punto y espero que no llegue porque es mi único refugio para juegos premium y cosas de tú pagas y yo te lo doy cada vez está peor lo de móvil vale ahí es muy interesante voy a sacar de pago también por los mismos motivos y sé seguro que funcionaría muchísimo mejor si lo hiciese gratis y con un modelo de comprarte los minijuegos por separado o lo que sea no lo voy a hacer y tengo mucho miedo porque eso creo que está quedando un juego muy bueno para móviles y que la gente probablemente muy pocos se van a animar y van a decir sí estoy dispuesto a pagar por esto la diferencia es grande entre la gente que te compra desde app primero vamos a ir a desde app diferencia de ventas entre iOS y Android yo vendo mucho mucho más en Android mucho más bueno siempre justo te voy a decir la excepción ha sido hace poco en mi carrera siempre he vendido muchísimo más en Android que en Apple no sé exactamente el motivo puede que en Android sea más fácil llegar a tops de descargas o algún chart en una categoría particular puede que sea porque yo lo anuncio más porque no tengo Apple y tengo Android no creo que sea eso porque la diferencia sería bastante mínima no lo sé pero siempre he vendido en plan puede que cinco veces más en un lado que en otro depende un poco de la temporada pero en iOS ha sido más bien migajas y en Android siempre el doble o más recientemente un streamer no un youtuber hizo un vídeo de golfing over it un youtuber japonés esa semana spiquearon las ventas de forma brutal solo en móviles al principio yo la vi solo en Android y pensé wow 500 ventas de este juego de repente en Japón que tenía siempre como un par de ventas al mes wow que ha pasado y vi al este y luego Apple ni lo miré y luego cuando llegó el mes que te hacen el pago y tal y vi lo de Apple dije pero esto miles de descargas de repente en Apple que casi en todo el año no se han comprado mil personas el juego entonces ese es el único punto en el que en Apple ha vendido me imagino que en Japón Apple se lleva mucho más o en particular la gente que sigue este señor es de Apple no lo sé hay mucho usuario de Apple en Japón muchísimo ha sido el único punto en el que Apple ha superado y además con amplísima diferencia a Android sí pero yo creo que por eso gano bastante más en Android que en Apple vale y entiendo que más en PC que y en PC mucho más que en móviles ok por lo menos el doble ok ok vale tenerlo en cuenta futuros desarrolladores a ver yo creo que es como todo es decir al final sí que tu mercado está centrado en eso y los modelos también de negocios bueno también afectan mucho está claro que hay gente que yo creo que la posibilidad está en todos los lados que al final pero creo que tenemos que aprovechar que también tenemos la posibilidad de hacerlo en multiplataforma para para disparar a discreción es decir si puede ir para Switch y se puede acabar no sé no sé ni cómo es publicar un juego en Play o en Xbox no sé si eso hay que pagarlo si tienen que recomendarte si puedes subirlo tú o no sé ni cómo va tienes que conseguir que te aprueben digamos como desarrollador o sea presentarte y que te digan vale si puedes y normalmente tienes también que pagar por el kit de desarrollo que es como una especie de consola para desarrolladores que antes era en los tiempos más antiguos con donde no se llevaba tanto lo indie era súper cara hoy en día suele ser no sé exactamente el precio pero creo que es más o menos como dos o tres veces lo que cuesta la consola por sí ok vale vale 500, 1000 euros no sé cuánto vale cada una pero no es en plan 20.000 euros hay una peli muy bueno a mí me gustó en su día yo que estoy bastante fuera de este mundillo que se llama precisamente Indie Game que cuenta un poco la ese proceso de desarrollo bueno que al final fueron grandes juegos pero bueno si alguien la quiere ver por ahí se me acaba de venir justo ahí a la mente ¿qué aporta ser un subordinado de Guinchu como Alba? dice pasamos para desarrollar juegos y modelados se necesita un PC decente esta es interesante es decir hasta cierto punto que sé que tienes vídeo hablando de os recomiendo por favor o si alguien está por aquí atento en el chat que pegue varias veces el canal de Alba de YouTube por si bueno alguien no lo conocía sé que en algunos he hablado de de tu setup o lo que usas yo soy fan de tu silla o de la de lo que no sé si la sigues teniendo o lo que tenías y además has visto que ahora han hecho una versión gaming que es básicamente la misma es que me hace gracia porque sé que la gente que no sé si lo decía en mi vídeo pero la implicación está y la gente que es como yo soy gamer y quiero una silla buena y que no me haga daño en la espalda y tal me compro una silla gamer de estas que son todas como una silla de un coche de carreras y tal y ni se piensan por un momento voy a mirar una silla de oficina que sea más ergonómica porque yo no soy un oficinista yo soy un gamer entonces me dijeron dar cuenta los de Herman Miller que tienen aquí la mejor silla y los gamers no se la compran porque no es gamer así que han cogido y le han cambiado cuatro tonterías y han dicho gamer ahora la gente va a ser como la mejor silla gamer ahora puedo cuidar mi espalda con mi silla gamer yo estoy súper identificado con tu silla porque bueno también se meten bastante conmigo porque esos tía Bryce que pro tienes todo yo ya he enseñado también lo que tengo dos pantallas el mag no sé qué pero mi silla esto es una camiseta porque por debajo está destrozada la parte de abajo mantita es decir para no deshacerme entonces bueno a tope con las sillas ergonómicas de programador pues como íbamos con mi ordenador mi ordenador es bastante chatarrilla me tengo que comprar otro porque es que no puedo streamear juegos en 3D porque no tiene suficiente potencia para correr el juego y además capturar vídeo y además últimamente me crashea todo el rato pero todavía me da pereza ponerme a mirar los componentes y todo ese rollo entonces y también como digo no hago juegos en 3D más que el museo entonces no lo tengo clarísimo no sé si voy a decir una tontería pero así me parece a mí que necesitas para hacer un juego en 3D aproximadamente un ordenador tan potente que pueda o sea si tú puedes mover un juego puedes hacer ese juego más o menos aceptarías un poco más de potencia y también depende de cómo lleves el arte porque normalmente o muchas veces los artistas empiezan haciendo un modelado con mucha más más polígonos más texturas y tal y luego ya lo van lo van reduciendo para que encargue el juego y tal creo que se suele hacer así pero vamos si un juego corre en tu ordenador en Unity va a ser más o menos lo mismo tal vez un poco más entonces ¿necesitas una gran máquina? no depende de de lo potente que lo vayas a hacer ¿no? pero para hacer algo 3D sencillo no necesitas un gran ordenador ok ¿qué es lo más difícil el desarrollo de videojuegos? del proceso digamos porque yo creo que ahí es otro punto si quitamos vender el juego que obviamente no y darse a conocer para mí es hacer los menús y todos los rollos técnicos de porque no solo es lo más difícil sino es lo más coñazo que es lo de lo que es que hacer que el juego funcione o hacer que eso tienes que hacer que se adapte la resolución a lo que toca ¿no? y eso no es divertido porque no estás haciendo algo creativo ni nada es simplemente encuentra la forma la instrucción que hace que esto funcione y darte con un montón de mierdas de sistemas operativos no es que Windows si tienes dos pantallas tiene un bug que no sé qué y esto no hay forma de hacerlo bien y dices ¿cómo no? ¿cómo no hay forma de hacerlo bien? ¿no? ¿y cómo lo han estado haciendo todos los programas del mundo hasta ahora? no porque usan este rollo súper complicado para hacer no sé qué te encuentran muchas cosas así y eso es un peñazo y para mí hacer menús en general lo odio bastante porque sobre todo si haces un menú que simplemente lo controlas con teclado o solo con ratón no es tan difícil pero si haces algo que mezcle los dos es un puto coñazo porque tienes que tener mil mierdas en mente de qué pasa si el usuario pone el cursor encima de una opción pero luego le da abajo en el enter pero luego hace click entonces esta va seleccionada la otra opción pero pone click cosas así ¿no? y si bajas con él y luego mueves y la animación del qué botón un montón de rollos y luego quieres cambiarlo y quieres añadir un botón más y si no te lo has montado muy muy bien tienes que estar ahí quince minutos cambiando volviendo a alinear todos los botones no sé para mí un rollazo porque tú sigues un proceso es decir cuando empiezas un juego entiendo que tienes la idea sigues algún proceso o cada vez ha sido diferente ha sido entiendo que aprendiendo de unos para otros pero bueno tienes a día de hoy una forma de abordar un proyecto o tu forma perfecta digamos o sea supongo que la tengo en plan intuitivo pero no es algo que tenga escrito en un lado paso a paso así normalmente empiezo con la idea lo que es la idea core del juego lo básico hacer un prototipo ver que puedo hacerlo que funciona que es divertido y a partir de ahí ir construyendo según vea pues ahora necesito vale ahora que te shippen por ejemplo que es el juego de barcos pues lo primero que dices que puedas controlar un barco y luego que la cámara se muega y si sales de la cámara te elimina y luego que salgan obstáculos y se generen aleatoriamente y una vez que tienes eso vale pues haces que haya más jugadores y luego vale ahora necesitas un menú para que se puedan meter o salir jugadores y a partir de ahí vas metiendo cosas ostras porque joder tú al final por ejemplo en Purella haces un minijuego que en muchos casos para mí sería un juego es decir prácticamente cuánto te está llevando porque más o menos los vas presentando en Youtube y tal y hablas quizás de que en una semana lo has hecho y tal hombre a ver un minijuego lo puedo hacer en un solo día rara vez lo hago en un solo día si me pusiese un día entero lo haría normalmente tardo dos o tres días o una semana se me atraganta mucho pero suelen ser dos o tres días y lo que pasa con Purella es que empecé a hacerlo hace muchísimo tiempo lo paré para hacer Golfing Over It luego lo volví a retomar luego lo paré para hacer Shipper luego lo volví a retomar entonces parece que llevo haciéndolo tres años y no llevo haciendo no llevo tres años haciendo el juego en sí pero ha tenido muchos parones ha tenido mucho repensárselo y decir vale no esto no funciona vamos a rehacer todo menos los minijuegos la parte del pachinko me ha costado la vida hacerla y todavía hay que retocarla más cosas así no era muy un juego que era como necesito que esto funcione y que sea adictivo de una manera muy particular y que todo encaje entonces no es que haya tenido que rehacer todos los minijuegos o cosas así pero hay muchas partes de lo que es como el concepto del juego en sí cómo funcionan los menús cómo funcionan las recompensas cómo ganas cosas que las he tenido que reinventar una y otra vez hasta que he encontrado algo que más o menos funciona y ya he dicho ya está ya está si no es perfecto mala suerte lo has intentado aquí varios años es hora de cerrar los minijuegos y sacarlo pero bueno ahora se ve la luz ¿no? al final del túnel por fin estamos pero ya web para buscar diseñadores de interfaces o para músicas algún sitio o cómo haces tú para encontrar bueno para diseños no pero por ejemplo para la música o si conoces de otra gente a mí normalmente hasta ahora ha sido porque he tenido ya el contacto antes de tener que buscarlo si fuese a buscar probablemente iría a Google y escribiría música pero si quieres hacerlo un poco más pro en Reddit por ejemplo hay algunos subreddits que son de gente ofreciendo sus trabajos en España bueno en Twitter mismo puedes probablemente buscar y encontrar algo si lo pides también te llegan ofertas si que hablas de algo más profesional hay una web que se llama Stratos que es de desarrollo de videojuegos no sé si solo de videojuegos o de desarrollo en general que es como un infojobs un de postear ofertas es como un foro de postear ofertas de trabajo y ahí puedes encontrar algo pero si en general no sé suele ser más cosa de contactos y creo que no cuesta mucho buscar o pedir y que te lleguen cosas no lo sé porque eso tampoco es que tenga mucha experiencia buscando cosas normalmente me han llegado en el momento y ya está yo en los juegos de hecho lo que hice es en páginas bueno que yo creo que es de Zinfores y todo hasta aglutinado un poco de servicios que hay por ahí de pago compré músicas y sonidos cuando hice los juegos y al comprarla como el desarrollador o el desarrollador el músico en este caso sabía que yo se lo había comprado me mensajeaba incluso la que visteis la aplicación el juego de la ballena esa me la compuso aparte me dijo oye no la tengo tal pero si me hablas sobre el juego porque yo le comprara una para un juego de no sé si conocéis es que a mí me gustaba mucho ese juego para MS2 que se llamaba gorila que lanzabas una banana de un lado al otro así de un edificio y tenías que acertar al otro gorila y hice uno con barcos piratas que era disparar el cañón y dar cruzando una isla al otro es decir simplemente un botón te cedo te cedo esta idea para para purella un botón el cañón empezaba a hacer así cuando le volvías a dar al botón paraba y después empezaba una barra de energía lo parabas y hacía parábola fin el fin de la ingeniería del juego y ya te digo me contactó y me hizo la canción nada en tres días una pasada sobre todo al final es buscar creo comunidades de desarrollo porque ahí siempre suele haber gente buscando y pidiendo trabajo y ofreciéndose y tal al final crear comunidad yo creo que es muy importante y ni siquiera no hablo de crear tu comunidad sino de ir a una comunidad y a lo mejor incluso te lo llevas gratis porque justo te encuentras nos estás buscando un músico y te encuentras a alguien que es como yo quiero empezar a hacer música en videojuegos y como es mi primer trabajo te lo hago gratis y cosas así totalmente totalmente vale ¿cómo superas los bloqueos mentales en los proyectos? no sé tomándome un descanso y pensando no tengo tampoco así un método que diga estoy bloqueado voy a voy a ejecutar el método no lo sé ejecutemos el método relajándose alejándote un poco y dándole vueltas ¿qué cantidad de matemática usan para programar? siento que en los institutos se da mucha matemática va no hagáis caso a eso yo la mínima la mínima a ver según para lo que obviamente igual os metéis en ciertos dividir es lo más complicado que hago y si tengo que hacer algo más ya me jode me putea tengo que buscar un copiar pegar tal cual tal cual bueno muchas gracias a la suscripción para una que pillo ya sabéis que si tenéis Prime os podéis suscribir gratis y me escribís un susurro tenemos grupo de Discord de Telegram ahí os mando stickers bueno diferentes cosas así que bueno ya sabéis a todos los que andáis por aquí yo descargué Unity y nunca lo usé Alba es uno de los ejemplos de éxito empírico me cae bien afirma ha sido mucha suerte también hay que decir la gente muchas veces la suerte se busca joder es el tener esa dimensión es decir tiene que estar siempre me da cierto apuro eso porque sé que hay gente que es como ah él lo ha conseguido dejo mis estudios voy a ser desarrollador y se pone a hacer sus mierdecillas y luego viene el fracaso viene que has estado tirando varios años y ahora ya es tarde vienen esas cosas no entonces tampoco fliparse he tenido suerte y eso también hay gente que lo hace muy bien y luego no le funciona y dice ¿por qué? si lo he hecho mejor que él y a él le ha ido muy bien es porque he tenido suerte y es verdad que la suerte se busca y la suerte no te llega si estás en tu casa mirando a la pared pero si estoy aquí es en gran parte por suerte pero bueno yo siempre he creído en el factor ese de que obviamente siempre hay el punto ese de que oye sí que has tenido suerte pero algo has hecho es decir no es la suerte decir me ha tocado la lotería sí tú no has hecho nada en la vida pero seguramente lo has hecho pero la cuestión es que si tú haces lo mismo que yo seguramente no vivas de los videojuegos seguramente casi te lo puedo garantizar porque yo fue un caso muy concreto con Mayotori gané empecé a ganar dinero pero no tanto no podía vivir de eso y fue con Golfing Over It en parte porque el marketing ya lo hizo Getting Over It que pude dar el pelotazo para ser indie y poder vivir de y que me mantenga ahora ese juego aquí te citan ¿qué te motivó a hacer directos en Twitch? Alba el dinero no dijo eso exactamente no seáis cabrones en Twitch en comparación con YouTube pero no al principio era más por eso por pereza de meterme en una los probé los dos yo al principio empecé streameando con el no me acuerdo como se llama el servicio ese que te deja streamear en los dos lados a la vez stream share o alguna mierda así y al final porque era como no sé no sé en cuál de las dos voy a probar no entiendo por qué la gente lo hace en Twitch y no en YouTube y al final me quedé con Twitch porque no sé más facilidades y tal y eso más más la audiencia que está aquí para videojuegos y para ver directos que en YouTube que hay gente que es como ¿por qué? ¿por qué hago un vídeo ahora de dos horas? totalmente y yo hago programación más de apps que ahí ya no hablo ni de videojuegos nunca y lo estoy viendo incluso mejor y hago en YouTube para avisar de que estoy en Twitch hasta que un día YouTube me me meta un strike o algo parecido aquí volvemos aquí volvemos con el tema de los títulos que champú usamos que buenas barbas perfecto vale que sorpresa la semana pasada conocí su canal gracias a una inquietud que tuve utilizando Gimp el famoso vídeo de Gimp es una últimamente porque hemos estado hablando con Gincho y tal de esas cosas en el semipodcast que estamos haciendo he mirado las palabras claves que encuentro en mi canal la primera es Alvamayo la segunda es Unity o Unity para retrasados y no sé si la tercera o la cuarta es Gimp que me sorprendió porque solo tengo dos vídeos de Gimp y me imagino que hay muchos más muchos más vídeos de Gimp y sin embargo la gente llega así que yo he dejado de hacer vídeos porque de vez en cuando me hacía algún unboxing así de alguna mierda que me compraba pero dije va Bryce tío haces programación que haces y me compraba unos Airpods chinos ¿no? unboxing 100.000 visitas y estoy aquí con mis vídeos que hacen 1000 en una semana y dije no tío que al final te va a llegar aquí todo el mundo buscando auriculares y tú contando con 100 tutoriales cada hora de programación siempre nunca se sabe dónde está el punto ese vale me voy a ir a mis preguntas ahora que casi llegué al final del chat que le di bastante caña voy a ir a lo que yo tenía más o menos apuntado sobre los juegos es decir nos quedó claro que tenemos que utilizar Unity o bueno es de las mejores opciones pero ¿alguno de tus juegos usa un backend? ¿usa algo más que no sea el propio juego? mis juegos no, ninguno vale y no quiero meterme ahí si es posible y no quieres pelearte es justo lo que decía porque al final si somos uno solo haciendo todo tener que manejar tantos puntos porque claro ya no solo está pensar en Alba él hace sus juegos pero es otra pregunta que yo tenía por aquí apuntada al final él no deja de ser streamer divulgador llamar lo que queráis pero una pseudo personaje público sin ofender pero bueno que estás presente en redes hay que atender hay que atender muchas cosas y al final si los proyectos quieres ir a algo muy muy grande te puede ir la vida en ello y de ahí yo lo que quería preguntar es tú estás muy metido en temas YouTube temas Twitch ¿te ha ayudado? yo creo que es que sí pero bueno ¿hasta qué punto crees que te ha ayudado? ¿me ha ayudado en plan a qué? a crecer como desarrollador o que se te conozca o que se te bajen más los juegos si ha tenido que influir eso o no o simplemente es otra línea que tienes tú de negocio llamémosle obviamente voy a decir que me ha frenado bastante en el desarrollo porque ahora le tengo que dedicar más tiempo a tener que mantener el canal y además es como que siento más presión porque el canal tienes que subir un vídeo cada semana y haces un vídeo bueno y que tiene muchas visitas y piensas ahora no puedo bajar el nivel porque van a decepcionar y hay que hacer el siguiente vídeo y es como que no puedes dejar de subir vídeos a semana porque entonces te castiga el algoritmo mientras que el desarrollo es como bueno ya cuando se termine ya sale entonces últimamente y no me gusta y lo estoy intentando corregir pero no veo bien como se me va o sea apenas programo dos días a la semana y por eso por ella se está quedando un poco lento me ha ayudado sobre todo a nivel de ventas algo pero no tanto porque es lo que digo la gran mayoría de mis ventas vienen de Steam y de Golfing Overhead en particular y las de Golfing Overhead vienen de Corea del Sur y eso ha seguido siendo así se habrán vendido más obviamente porque ahora más gente conoce mi juego y tal pero no es una diferencia muy notable no me he hecho rico ni mucho más rico ni nada bueno hablo de los juegos ganó ahora un sueldo un sueldo extra un sueldo no un extra de YouTube por la publicidad y todo eso pero los juegos en sí no no hay es lo que digo se venderán un poco más pero si miras las gráficas si yo te pusiese todas las gráficas no dirías aquí empezó YouTube ya no se ve ni dirías ahora vendes mucho más a lo mejor vendo 5% más que a lo mejor antes de YouTube vendía Mayotori no sé 6 copias al día y ahora vende 7 o 8 tal vez no lo sé pero eso no es un cambio brutal es orgánico sin embargo para lo que sí me ha servido es para los lanzamientos el lanzamiento de Shippet por ejemplo que lo hice cuando ya tenía YouTube ahí sí que ya en vez de ser estoy tirándolo un poco aquí al vacío intentando que contactar con YouTubers y que alguien me haga caso tal ahí sí que es más fácil simplemente hacer un vídeo o varios vídeos diciendo sale el juego mañana compráoslo si me queréis apoyar o si os gusta y entonces la gente el primer día está ahí y se lo compran y dejan una review y entonces eso te ayuda mucho más que cuando lo tienes que hacer ahí tú solo y además es deprimente porque lo sacas y vendes 10 copias el primer día y dices guau ¿para qué? todo eso en ese sentido muchísimo más fácil y claro son todo ventajas ¿no? excepto lo del tiempo que le tienes que dedicar me ha ayudado pero sí lo que en resumen eso no es que venda muchísimo más y no tengo una forma de medir exactamente cuántas ventas vienen de YouTube y cuántas no pero no ha alterado sobre todo por por golfing over y si no fuese por golfing over igual te diría sí ahora me ha ayudado bastante ¿no? porque obviamente de pasar a no vendo apenas porque no se me conoce a pasar a me conocen 200.000 personas pues habría un cambio ¿no? pero no me tal como he llevado mi trayectoria no se nota muchísimo a nivel de ventas pero sí a nivel de apoyo y todo esto que al final en el próximo es lo que espero que salve por ella es el apoyo que pueda tener de lanzamiento que no tendría especialmente en una app para móviles si no fuese por el canal en el beta testing ya lo viste ¿no? exacto también si hubiese querido que alguien me le te habría tenido que suplicar a mis amigos para que jueguen un ratillo y lo habrían jugado 15 minutos si se habrían cansado y me habría quedado testeándolo yo solo mientras que con el canal puedo decir eh juego para testing y la gente matándose por descargárselo y jugarlo totalmente totalmente yo a ver ya no digo haceros youtubers o lo que sea pero bueno yo creo que el tema mantener cierta actividad activa valga la redundancia en una comunidad es decir quien dice youtube dice twitter o dice estar en unos discos de desarrolladores yo creo que el tener esa no sé dedicarle un poco de tiempo a eso te va a ayudar porque bueno ya en el punto de alba que hay 200.000 seguidores detrás está claro lo noto yo que somos 70.000 con muchas menos visualizaciones pero la gente que te conoce o quieres hablar con alguien y digamos tienes como una cierta carta de presentación de decir oye tío que soy de fiar o que me dedico a esto porque bueno está mi contenido eh hombre puede ser un un buen punto porque yo por lo menos en su día con estos juegos cuando yo los lancé o con las apps sí que eh intenté en el último en el de la ballena hacer campaña de marketing digamos con tiempo tres meses antes empecé a youtubers a foros a páginas web pero claro me faltaba el punto de darme a conocer entonces quizás ahí costaba y algunas tiraron hacia adelante entonces bueno quizás ahí pueda haber un buen punto para entrarle a la gente decir oye es que yo ya tengo toda esta gente detrás también le va a interesar a al blog o a la página de turno porque va a decir oye es que este tío también me va a meter esa gente en mi blog para que para que lean su artículo o la review o lo que sea entonces bueno tener siempre eso en cuenta que cuando somos indies o freelance o lo que le queráis llamar pero bueno que digamos nos guisamos y nos comemos nosotros el desarrollo que de alguna forma tenemos que ya que no hay inyección de dinero para promocionarlo nos tenemos que buscar otra forma y otra forma es pues darnos a conocer en redes además cuando estás empezando es lo que más cuesta que alguien conozca tú te puedes matar a hacer el juego todo lo que quieras que luego lo sacas y nadie se entera y que alguien te haga caso es lo que más cuesta también por eso porque no eres nadie y es como a mí que me estás contando entonces cuando estás empezando haces todo lo que puedas aunque te vaya a dar dos visitas más es como pues son dos visitas más hay que ir acumulando poco a poco y vas un poco a lo desesperado y eso sí cuando tienes ya un canal y lo has conseguido como yo que tengo ya más gente de la que me habría imaginado no tengo que preocuparme de estar de hecho si acaso la preocupación es lo contrario que demasiada gente que no pueda decir ciertas cosas porque me van a prestar demasiada atención o la voy a liar totalmente totalmente yo creo que con esto es decir el marketing es importantísimo que hay la regla esta de que al final las empresas de videojuegos en muchos casos y las empresas de software en general se gastan incluso más pasta en promocionar que en desarrollar entonces bueno muy importante que a veces como programadores cuadriculados somos muy de si yo he hecho el algoritmo este de la hostia que he creado esta joya y bueno hay estudios en las propias tiendas de aplicaciones que nos dicen que el voy a mentir porque creo que vi esta cifra hace años pero que el 90% de los desarrolladores o el 90% de las aplicaciones que hay en las tiendas de iOS y Android generan menos de un euro al año ojo es decir eso es que estás en la mierda y será y será peor ahora entonces bueno siempre tener en mente eso de que oye el desarrollo está muy bien pero bueno darle cariño también a otras cosas o que vuestra app sea muy buena pensar en la funcionalidad pensar en cómo venderla y dedicarle también tiempo o intentar buscar si vosotros os veis incapaces pues bueno un socio lo que sea para lanzar para lanzar vuestra idea es uno de los motivos de lo que conviene empezar por un juego pequeño y no por el juego de tus sueños no es solo porque es más fácil y lo vas a poder terminar y tal es porque si haces el juego de tus sueños y lo sacas es muy probable que nadie se entere y nadie se lo compre aunque a ti te parezca que es muy bueno cada día salen juegos buenos que venden 100 unidades en Steam y se olvida la gente de ellos y nadie se entere que han salido entonces es mejor ir cultivándote aunque sea ganarte 10-50 fans para que cuando saques un juego más importante estén ahí y te puedan hablar que haya alguien a quien le importe hable un poco de ti que lanzar el juego al vacío y que años tal vez de desarrollo se vayan para nada eso es eso es te dicen ¿dónde lo leí? Alba te ves convirtiéndote en un publisher dentro de unos 10 años no lo creo estaría bien estaría bien que tú fueras el nuevo ketchup te queremos Vanessa Mayonesa te dicen aquí a continuación ay que bueno vale tenía aquí apuntado ya que subes juegos a plataformas móviles ¿has planteado esos mismos juegos de plataformas móviles subirlas a otras plataformas? es decir al final como igual que tenemos la play store pues tenemos que si la tienda de huawei que si tenemos la tienda de samsung que si tenemos yo que sé alguna más por ahí que ya es de terceros que ya no es del propio fabricante ¿lo tienes en cuenta? o pasas? paso porque normalmente te hacen meter su propia API o sus propias mierdas de ese rollo y es como no paso ya bastante que les tengo que meter la de Apple o la de Android si es que hay que metérselas creo que no ni siquiera la de Steam sí y paso y además es que normalmente no merece la pena para nada yo al principio cuando empezaba sí que era un poco de ese consejo de tú saca saca la app en todos lados ¿qué tienes que perder? tú saca donde sea entonces una vez la saqué en Amazon Amazon que te deja subir apps en vez de Android y era como sí porque aquí como hay poquísima gente tal puedes conseguirte tú no sé qué vendió cero unidades en la primera semana y creo que además salía en una lista de apps más vendidas y era con cero unidades es una de las apps más vendidas wow se tienen que vender aquí apps a chorros y la quité y la quité porque una cosa que no te das cuenta tal vez con eso de que tú sacas en todos lados es que prácticamente siempre el acuerdo que firmas es que tienes que mantener la app actualizada si la actualizas en otra tienda se la tienes que actualizar también en la suya y además muchos es estricto en plan el mismo día que la actualicen no vale actualizarla y luego ya tal y yo suelo actualizar bastante mis juegos porque voy arreglando como claro no tengo ahí un proceso enorme de testing ni nada pues cuando salen bugs los voy arreglando voy mejorando cosillas y tal más de lo que debería la verdad no me sale rentable pero lo hago y eso tener que hacer cada vez la build y tener que ir y subirla a una plataforma nada más paso un montón es mínimo el resultado porque yo probé en varias tiendas y fatal y de hecho aún no hace mucho me llegó Huawei cuando salió todo el tema este de que les cortaban el grifo que si Google o que en Estados Unidos todo el rollo y es en plan sube nuestra app y entra en el sorteo que vamos a hacer solo en España de los mejores desarrolladores que te damos 20.000 euros no sé qué hay unas milongas que no se creía nadie todo para que le subieras la app y ya te digo yo he visto cero descargas como dices tú y al final es un trabajo que no aunque se viesen unas pocas descargas es que es por quitarme el lío como tampoco la necesito porque vendo suficientemente bien es que paso y además no es necesario sobre todo es porque no es necesario porque igual en Apple por ejemplo durante muchos años tampoco es que me haya rendido demasiado pero lo sacaba porque era como hay gente no sé si la mitad o como está el mercado pero digamos aproximadamente la mitad de la gente tiene un iPhone y quiero que también si es fan o le interesan mis juegos o lo que sea tengan acceso y entonces lo sacaba en Apple más bien por eso por dar acceso que porque vaya a ganar dinero pero eso en tiendas marginales de ese tipo es como para qué no quiero no quiero el problema si me dejasen simplemente coger la app y subirla tal cual igual hasta lo hacía pero siempre es primero tienes que integrar la API y todas sus mierdas que a quién le importa y tienes que ponerte a mirarlo y testear Vox y todo ese rollo luego que si súbeme 20 imágenes diferentes en el formato que yo te pido para que en todas las ases de la store estén funcionales luego que si tal que si cual y al final es como es que paso incluso aunque me pagues es que paso para qué para qué a ver que tenía que lo vi ahí que justo lo estabas nombrando y dices que te dan lo suficiente entonces obviamente vives de ello y crees que es una meta asumible compleja que habrá muchos digamos muchas variables por el medio pero que con cabeza digamos nos podemos llegar a plantear de decir oye voy a intentarlo por lo menos no es una utopía intentarlo sí y es lo que yo digo de que yo lo haría idealmente en plan empezando por hobby y luego ya ves cómo evoluciona en plan carrera directamente yo me voy a meter a hacer mis propios juegos lo veo demasiado arriesgado es como como decía antes lo de me meto a ser youtuber ¿se puede triunfar en youtube? sí se puede pero cuánta gente lo hace y cuánta gente se queda en nada demasiado arriesgado se puede hacer y eso y cuanto menos gente seas más rentable porque también hay mucha gente que entra directamente con un equipo de cinco amigos y es como joder si ya es bien yo estoy ahí con uno ahora que estoy con Connie ya no llega o sea sigue siendo suficiente pero ya sin pasarse si fuésemos cinco y yo que soy uno uno de los desarrolladores uno de los poquísimos desarrolladores en España que viven de sus juegos y no de ser profesor o de hacer cosas más allá somos poquísimos que seamos en plan una persona así que imagínate y ya me cuesta soy uno de los pocos y ya tampoco es que esté aquí ganando 100.000 euros al mes ni muchísimo menos ni 10.000 imagínate si soy cinco y tienes que ganar cinco veces más y todo eso entonces no es tan fácil es una de las carreras más elgadas pero oye se puede hacer y además se puede hacer sin estudios necesariamente y se puede hacer desde tu casa entonces si te interesa por qué no intentarlo no digo déjalo todo y tírate pero por qué no empezar a usar Unity en tus tiempos libres y sacar un juego y probar a ver ¿no? ¿por qué no? eso sí nunca digamos te ha entrado el gusanillo de decir joder yo ahora que más o menos controlo no sé qué trabajar con más gente un equipo porque entiendo que es lo que dices al final tu núcleo de trabajo siempre ha sido una persona dos personas pero colaborar con más gente o incluso en alguna empresa profesional sin desvirtuar a la tuya pero otro tipo de empresa te lo has planteado ¿te gustaría en un futuro? en un futuro sí simplemente por crecer por ser capaz de hacer juegos más porque ahora mismo claro haciendo los juegos yo solo hay un claro límite en qué cosas se pueden hacer y cuáles no y cuánto tiempo me voy a tirar para hacer una cosa muy simple ¿no? en un futuro me gustaría simplemente por eso por poder expandir el tipo de juegos que hago y la calidad que tienen pero no me hace ninguna ilusión tener que meterme en eso porque es que son todo líos primero buscar la gente el trato con la gente el repartir las tareas las responsabilidades yo sobre todo lo que me da miedo es que ahora mismo yo si no sé qué hacer por lo que sea estoy haciendo ahora mismo en Purella y no sé cuál es el próximo paso que tengo que dar no pasa nada o si saco Purella y digo ahora es que no sé estoy probando prototipos y no sé con cuál me voy a poner no pasa nada porque sigo ganando mi dinerillo con los juegos que están salidos y es mi propio tiempo y tal pero si tuviese digamos una persona contratada ¿no? que le tengo que pagar su sueldo ¿ahora qué hago? porque le tengo que seguir pagando su sueldo y a lo mejor no estamos haciendo nada o no sé qué imagínate que tengo a alguien contratado para hacer los gráficos y como lo he planeado mal tal los gráficos de Purella ya están todos hechos y solo queda programar y entonces ¿qué hago con esta persona? ¿sabes? es esa responsabilidad de que tienes que estar controlando las tareas de todo el mundo para que salga rentable y siempre alguien no sé es complicado y luego está todo el tema legal de tienes que montar la empresa y tienes que pagar los impuestos y pagarle la seguridad social y que si contratos y que si todo el rollo no me hace ninguna ilusión todo ese rollo pero algún día probablemente es el objetivo sobre todo el objetivo sería yo al principio no quería ser programador yo solo quería ser diseñador de videojuegos pero como no puedes entrar directamente diseñador fue como pues si quieres diseñar un juego te lo tienes que programar tú el sueño algún día sería que no tener que programarlo yo tener un pequeño equipo y que sea como vale yo lo diseño el resto se encarga de hacer el resto del juego así que en principio ese sería el sueño pero de momento lo veo no me lo planteo a corto plazo porque lo veo muy complicado es que hay el punto ese de cuando ya tienes la gente suficiente tú ya puedes hacer lo que quieres pero va a llegar un punto de que tú te vas a dedicar más a gestionar que hacer cualquier cosa que para ti sea útil digamos el día que gane el suficiente dinero para poder contratar a alguien y tal vez para poder además contratar a alguien que se vaya a encargar de toda la parte legal ese día empezaré a decir vale venga vamos a montar equipo de momento no puedo mantener a otra persona más así que para que freelancers para cosas puntuales como la música y tal puede que a partir de ahora el arte lo vaya dejando en manos de otra persona pero poco a poco la libertad al final yo también me lo planteé así y al final lo que hice es formar parte de equipos tener colaboradores porque llegas un momento que a mí me encanta programar y sé por como yo ya trabajaba antes en las empresas que a lo que te empujan es a gestionar y yo vi que me estaba separando tanto de la parte técnica que al final dije no, pues me lo tengo que montar yo porque es la única forma de seguir ahora mismo tengo 33 años creo que sería si hubiese seguido en las empresas en las que estaba que hubiese seguido imposible que a día de hoy pudiera estar programando haciendo las cosas como a mí me gusta que no fuera con un equipo de 10, 15 personas 20 personas que te enchufan en esas empresas y hacer documentos funcionales o cualquier tontería de esas voy a volver al chat que ya más o menos lo tenemos actualizado bueno, te dicen que conocieron a Guincho después de conocerte a ti que tenéis mucho carisma y que comunicáis muy bien me río bastante con sus vídeos gracias bien, bien buena opinión si no me interesa el desarrollo de videojuegos le seguiría por su manera de ser hay mucha gente en cada vídeo que subo hay alguien normalmente varios que comentan no me interesan nada los videojuegos pero te veo igual o que hago viendo este vídeo si no me interesa si no sé ni qué es Unity no sé si era un vídeo que estaba viendo tuyo o de Guincho porque tampoco sigo a tanta gente que se dedica el desarrollo porque es más es eso también por curiosidad y por veros porque ya os sigo desde hace tiempo pero no sé si no recuerdo quién era que no sé qué vídeo fue algo un pelín más técnico explicando algo y comentarios a saco de que yo no sé nada de programación a mí me importa una mierda ponte a jugar o yo que sé con los rollos así entonces bueno entiendo que sí que también hay que también hay bastante de eso la pregunta de qué PC se necesita ya lo respondimos antes básicamente era que si el PC es capaz de mover el juego eres capaz de desarrollarlo quizás con un pelín más de potencia ¿qué opinas del juego de moda estilo Battle Royale? ya que aquí última pregunta que tenemos por aquí ¿estamos hablando de Fall Guys o estamos hablando del género? es decir yo creo dijeron el género pero bueno yo creo que de moda y aún más ratificado si cabe con la salida de Fall Guys yo no soy nada jugador de hecho hoy lo ponía que es en plan yo nunca he jugado a LoL nunca he jugado a Fortnite nunca he jugado a ese tipo de juegos porque ya me ha pillado trabajando con mi empresa y sé cómo cómo funciono yo cuando he estado enganchado a juegos porque yo he sido el típico de estar enganchado a Tibia a Diablo y a ese tipo de algunos juegos que yo me volvía loco y jugaba todo el día y ahora no no me lo puedo permitir pero Fall Guys precisamente me está llamando la atención porque no hay ese hay ese punto menos frustrante no sé de que a mí me importa un carajo el perder ya me importaría los otros muchísimo más pero sé que la gente se lo estaría tomando mucho más en serio del otro lado y ya me raya esa actitud y no sé pero te va a enganchar porque el formato de Battle Royale engancha y a mí el formato en sí me parece una idea muy buena de hecho cuando lo piensas es como cómo ha tardado tanto en llegar en alguien a hacer un juego ahora parece tan obvio y tan fórmula exitosa incluso aunque no fuese exitoso es como es tan obvio que va a ser divertido que pones un montón de gente supongo que por limitaciones de internet y de potencia de ordenadores y tal pero Fall Guys podría haber salido hace 5 años o 6 años supongo ¿no? Fall Guys en particular sí porque de hecho lo anunciarían hace por ahí pero eso el género en sí es muy interesante tiene cosas muy muy interesantes eso de que estamos acostumbrados con los videojuegos a que las competiciones muchas veces no son competiciones reales porque es como tienes que ganar porque si no ganas no te sientes bien entonces los juegos siempre de algún modo consiguen que ganes y si incluso a multijugadores es como bueno pues te ponemos con alguien que es peor que tú para que puedas ganarle y te sientas bien y tal y en los Battle Royale es como no, no aquí entra en 100 y gana uno ya está y a lo mejor es incluso depende de la suerte o lo que sea pero le da mucha mucha excitación y mucho es como que hay mucho en juego y es muy excitante y además te engancha porque cada partida incluso aunque estés jugando algo que parecería una locura como lo de que haya un solo mapa en un juego de Battle Royale al principio dirías pero que me estás contando un solo mapa en que año estamos un solo mapa que tontería es esta sin embargo como cada vez es diferente es igual pero diferente porque como todos los jugadores son diferentes puedes aterrizar en otro lado tienes unas posibilidades diferentes cada vez es como una nueva posibilidad de que esta vez y además es sobre todo también psicológicamente el hecho de que sea en parte aleatorio porque te toca con diferentes personas no es como un juego de un solo jugador no es como Super Mario que es como o puedes pasártelo o no puedes no mágicamente te lo vas a pasar esta vez vas a tener que aprender en un Battle Royale es como y si y si esta vez encuentro el arma ahí de 5 estrellas según aterrizo y si esta vez nadie me mata hasta la mitad de la partida y consigo el no sé qué entonces ese tipo de juegos enganchan mucho porque en cuanto muere igual no has llegado nunca ni a la mitad de los mejores pero en cuanto te matan es como venga otra más porque y si y si esta es la buena es que no sé si me equivoco pero el LOL ¿cuántos años lleva? ¿puede llevar 10 años ya? o estoy flipando podría podría si no lleva 10 debe estar cerca más o menos o algo parecido porque yo me acuerdo que estaba yo empezando a trabajar igual era yo llevo trabajando casi 11 años entonces yo coincidí en el piso de estudiante aún durante mi primer año de trabajo y mis compañeros mis otros dos compañeros aún estaban estudiando y salió el LOL y si no era el LOL era el primero que más o menos andaba de ese palo y me decían tío si échate una partida que son 20 minutos y yo le dije ningún juego nadie que diseñe un juego lo ha diseñado para que juegues 20 minutos de este tipo en plan juegos que ya ves que son grandes entiendo que otros juegos sí que son más casual y ellos que no que no y joder 10 horas y nunca me metí es que nunca eché ni una partida porque sé como el meme este de si ya saben cómo me pongo para qué me invitan pues igual no yo sé sé lo que podría pasar y yo que soy un tío que trabaja en su casa podría dejar todo y cuando me llamaran quemar el móvil y pasar de la gente por ponerme 11 años pues mira es que me coincidió tal cual con mi primer año de trabajo y ya nunca me quise meter porque dije es que ni arranco tengo aquí la primera oportunidad de currar y ya me voy a hundir en el primer año ya que entramos por aquí en tema videojuegos ¿género favorito? supongo que cosas narrativas ¿tema aventura gráfica? no tanto aventura gráfica porque no es los puzzles o sea a mí idealmente son los juegos tipo los que hace Quantic Dreams ¿sabes cuál es? Detroit y estas cosas no esos en particular o los que hace Telltale me parece que no no son exactamente lo que me gustaría pero es el estilo que hecho bien hecho sería el tipo de juego que diría este es lo mío hace poco me acabo de terminar el Outer Wilds que es un juego de exploración exploración pura como no se había hecho creo nunca y eso también me ha apasionado bastante y en general la aventurilla si no sé cosas así ¿videojuego favorito? ya que estamos puede que Outer Wilds que me acabo de pasar pero antes de ese eran los celdas de 64 el mayor Ash Mask y el Ocarina of Time por favor seguido de Ico seguido de Shadow of the Colossus hostia vale me parece bien me parece bien pues no sé miramos el chat un pelín más yo creo que ya te he entretenido bastante bastante tiempo Fall Guys hablemos un poco de Fall Guys ya que lo mencionan porque justo te iba a decir que no me gusta mucho me parece que no es para nada tan divertido como debería ser y es algo frustrante el otro día justo lo hablaba con Gincho en su stream te lo puedo resumir si quieres la cuestión es que no me lo paso demasiado bien jugando y aún así me quedo enganchado por lo que te decía antes es como vale esta no ha ido muy bien pero la siguiente ahora sí ¿cuánto dura la partida? más o menos pues igual no llega a 10 minutos ganando tú y normalmente no ganas tú y aún así es como precisamente tal vez al ser más rápidas es como venga esta venga pero no sé tiene muchos problemas que lo hacen no tan divertido como la idea como lo divertido a que parece la idea pero eso el simple y ni siquiera está en Battle Royale lo de Battle Royale lo han metido un poco con calzador porque en realidad estás haciendo rondas y en las rondas te puedes morir pero no te eliminas porque va de clasificarse y se tienen hasta que no se clasifiquen en 40 personas a lo mejor no termina es muy no Battle Royale es muy marketing lo de Battle Royale pero sigue teniendo eso de que empieza en 60 gana uno y eso al final te engancha incluso aunque no te guste tanto me parece bien yo aún hoy lo ponía en Twitter que me estaba llamando la atención pero precisamente yo creo que también por eso está ganando muchos jugadores porque al final sí que está en todos los lados y yo que no soy un tal al final me vi dos vídeos y dije va yo lo jugaría pero tengo Mac entonces bueno yo ya voy con limitaciones ya me me intento no sé curar para no para no meterme en problemas ya tengo Mac entonces no puedo hacer no puedo hacer nada pero sí parece que la está la está petando bastante ¿cuáles serían los juegos que consideras mejores diseñados que has jugado? ¿los que ya has dicho o los que ya he dicho que por eso son mis favoritos pues vaya al final tienen de de todo dicen que siente bastante injusto el juego es una mezcla entre humor amarillo y gran pricks o sea el juego es injusto por diseño claro y hay partes que son injustas bien y hay partes que son injustas mal porque por ejemplo todo el mundo se queja no sé si lo conoces más o menos cómo funciona y tal un pelín nada me vi un vídeo pero poco más poco más bueno eso vas haciendo rondas ¿no? y hay por ejemplo algunas rondas que son por equipos ¿no? y prácticamente a nadie desde luego no vas a encontrar una sola persona que diga son mis juegos favoritos hay gente que dice no están tan mal hay gente que dice arruinan el juego pues creo que recientemente es que no la vi entera pero creo que han hecho una entrevista a los desarrolladores diciendo básicamente que no van a quitar eso porque lo necesitan para darle para que no gane siempre el mejor y no sé qué rollos y eso lo que iba diciendo hay cosas que son injustas o aleatorias que dices bien porque es es parte de la gracia del juego ¿no? como en los juegos estos de televisión a los que imita que de repente viene una bola o te empuja a alguien y te caes del escenario o lo que sea no es que sea 100% justo ni de habilidad ni nada pero esa es la gracia ¿no? que no es tanto de habilidad como de recorrer el escenario y pasan cosas locas y hay cosas que es como es que esto está mal diseñado este a quien se le ha ocurrido esto que es como tira un dado los juegos por equipo normalmente preferiría que saliese un dado en la pantalla rodase y si no sale un 6 me eliminasen lo preferiría nos ahorraríamos todos un mal trago de estar dos minutos intentando empujar una puta bola que va donde le da la gana ya te cuento pero sí eso ya 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 está divertido en general hay gente a la que le gusta mucho a mí no me no me es como que me intento obligar un poco a jugarlo ahora en plan venga píllale el gusto que tiene que estar divertido y es que no lo disfruto me parece más frustrante y más todo el rato pensando pero tío y aún así me engancha por eso por el formato ya como desarrollador de juegos entiendo que tú al final juegas porque te gusta jugar pero también pones el ojo en lo que estás viendo digamos obviamente ¿dedicas mucho tiempo a jugar al día? no de hecho me tengo que forzar a jugar a juegos porque si no pasan temporadas que es como este mes no he jugado a nada más que en los directos que juego a los juegos de mis subs y es como también como desarrollador tengo que estar más o menos al día o conviene estar más o menos al día de los juegos últimos que han salido y los que más buenas críticas se llevan y tal no hay que probarlo saber qué es lo que están haciendo bien y todo ese rollo y no juego tanto como me gustaría porque preguntan aquí que qué opinas de juegos estilo pues The Witcher el nuevo Cyberpunk o algunos de estos que ya son juegos muy muy top no me entusiasman muchísimo la verdad ninguno de estos no soy podría salir el Cyberpunk mañana y me daría lo mismo no soy de los que están ahí el The Witcher he jugado al primero y no me y tampoco me entusiasma mucho el tercero no sé en parte porque son juegos que requieren muchas horas y no tengo tantas horas y en parte porque son todos hasta cierto punto iguales y te hacen gastar mucho el tiempo y no estoy diciendo con eso que no sean muy divertidos o no te puedan absorber y pasar una aventura increíble pero suelen estar diseñados para eso para gastar tu tiempo y que si misiones secundarias y que si ve de acá para allá y a mí me gusta más centrarme en juegos que sean más como unas pocas horas más contenido bueno concentrado y no tanto el mundo abierto de vete para acá y vete para allá si yo en mi caso incluso como no tengo ningún tiempo yo al final lo que hago es jugar a juegos de móvil y la Switch que es la única consola que tengo que al final es muy es decir al final es para echarte unas partidillas y tiras millas pero si bueno al final si que esos juegos están pensados para comerte muchas horas y después y ya porque los acabas y obviamente claro han valido mucha pasta desarrollarlos pero bueno no tampoco son los juegos que más me me llama la atención vale nos dicen como diseñador consideras que la innovación es importante de cara a diseñar o jugar un nuevo juego valoras las mecánicas que sean novedosas que utilices sistemas ya existentes pero con cierta maestría digamos que prefieres lo clásico que funciona bien intentar buscar algo rompedor porque por ejemplo Purella yo entiendo que ahí sí que está dando una especie de vuelta de tuerca a lo que es la idea de los minijuegos por ejemplo entonces bueno si yo siempre valoro más la innovación innovación bien hecha porque hay gente que es como cualquier cosa que sea algo raro que no se ha hecho nunca la aprecian muchísimo aunque digas esto es que no funciona es diferente pero no funciona bien a mí cosas novedosas pero que funcionan bien me entusiasman y en parte no juego a muchos de estos juegos famosos que se dice porque es lo mismo o demasiado parecido a otras cosas que he jugado yo he jugado muchos videojuegos y casi todo lo que juego sobre todo que me envían mis subs son juegos casi más del montón es que digo esto ya lo he jugado con otros gráficos y otra historia pero ya lo he jugado me parece bien y eso valoro más que sea como algo por eso incluso aunque sea una experiencia más pequeña o lo que sea pero que sea esto es diferente esto no es exactamente lo mismo o con muy poca diferencia esto me ofrece algo nuevo y yo creo que ya un poco por ir cerrando tienes ya que Purella está ahí para salir ya tienes en mente tu próximo juego ¿se sabe algo? no está no he hablado mucho de él pero probablemente sea haga una novela visual pero todavía no está está ahí hay que ver primero cuando no quiero tampoco ponerme mucho ahora porque luego pasa que te empiezas a entusiasmar con el nuevo proyecto y te olvidas del que estás ahora y te desconcentras y te puedes hacer ya en el futuro y es como ya vamos a terminar Purella primero que hay que terminarlo y luego ya veremos el siguiente una cosa es eso pero sí siempre cuatro juegos sin soporte ojo siempre está ya pensado y hay ciertas ganas de ponerse con lo siguiente ya lo nuevo siempre llama la atención y bueno yo ya no tenía más preguntas después bueno creo que queda alguna pregunta por ahí me he saltado preguntas pero bueno por centrar un poco el tema repetirlo por última vez por favor si no seguíais a Alba si no lo conocéis me voy a buscar el joder me voy a buscar el canal darme un segundo y lo spameamos aquí un poco seguirlo en redes sociales tenéis ahí cuál es su su nick y probar sus juegos echarle un vistazo a mis juegos y echarle un vistazo son divertidos tienen muy buenas reviews la mayoría yo los tengo y ojo con las reviews es que pues no sé cuál era golfing over it 500 teníamos Mayotori con 1200 pero de un 5 juegos de a tope por lo menos en las plataformas de las plataformas móviles entonces entiendo que en este mucha gente dice son solo por ser youtuber pero no es verdad Mayotori lo saqué antes de ser youtuber y ha tenido siempre en torno al 95% de reviews positivas de lo cual estoy bastante orgulloso y doy fe yo los tengo y luego ya de ship de adelante puedes decir lo que quieras porque ahí ya probablemente pero Mayotori al menos prueba de que a la gente le gustaba aunque no me conociese totalmente totalmente pues bueno lo dicho de verdad seguirlo bajar los juegos apoyar a gente que ya habéis visto que como Alba se lo está currando día a día y que no es nada fácil que mayoría de tu museo es gratis mayoría de tu museo es gratis te lo puedes descargar ahora mismo en tu ordenador y es uno de los mejores juegos según cerremos ahora mismo os vais a bajar juegos no de verdad de verdad muchas gracias por estar aquí y de verdad joder apoyemos a los desarrolladores indies que no todos son grandes empresas que al final a Alba si lo contratara en otra empresa a Alba le iba a llegar la centésima parte de lo que la empresa iba a ingresar gracias a él entonces bueno también fomentemos este tipo de negocios y de libertad y de creatividad porque bueno si no al final parece que solo hay una opción cuando queremos trabajar o cuando hablamos de programación o cuando hablamos de videojuegos también nos ha dado ciertos tips sobre el desarrollo de iOS y Android que yo creo que era importante tratar hoy que tenerlo en cuenta por lo menos dentro de lo malo siguen siendo otras plataformas las que podéis ir igual que os vais para Steam o lo que sea y lo último que ya dicen aquí y los batidos sé que han estado repitiendo lo de los batidos todo el rato todo el rato todo el rato todo el rato pero que queréis que os diga cuál es la pregunta no sé es que la gente lo hace mucho es como y los batidos los batidos que he leído de todo he leído contenido patrocinado si de verdad te mantienen cuánto te pagan he leído de todas todo tipo de preguntas bueno no era el tema tampoco de no era el tema tampoco de hoy así que bueno de verdad muchísimas gracias seguirlo y para mañana que seguramente haga otro directo os voy a hablar de la mierda esta que me he comprado que me habéis estado estando preguntando entonces igual me saco un directo de la manga y os digo cómo cómo proteger un pelín más vuestras cuentas con este tipo de cosas así que bueno tenerlo en cuenta y poquito más voy a ver si puedo lanzar una raid ya que estamos aquí un montón conoces a VoidPixelDev por decir algo que lo veo aquí no pues yo sigo de vez en cuando a gente aunque no la controlo mucho para poder mandar las raids así que bueno ya que estábamos hablando de videojuegos sé que él está creando algo así que bueno creo que se la vamos a mandar a él y poquito más la voy a ir preparando de verdad muchas gracias muchas gracias por estar aquí Alba y bueno saber que lo subiré a YouTube no he recortado mucho pero cortaré el error cortaré al principio cuando no se me escuchaba que tampoco quiero echar tres horas editando un vídeo lo subo y si lo queréis ver pues lo ponéis a 2x y ya está y vamos rápido y poquito más así que bueno muchísimas gracias voy a arrancar la raid y a ver si nos vamos yendo para aquí y bueno mañana atentos también porque bueno también os diré cuando cuando hago el directo que supongo que será un pelín antes que hoy así que bueno muchas gracias y hasta luego chao 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 adiós chao